Incluso no me imaginaba... Tranquilo, tranquilo, no me imaginaba que tantos. Hay muchas personas que nos han escrito mensajes que están manejando, que están llegando. Les pido disculpas sinceras porque teníamos un lugar previsto, pero nos habían dicho que estaba a 10, 15 minutos del centro. Entonces dijimos, ok, 10, 15 minutos no es problema, pero después varias personas, sobre todo personas mayores, nos dijeron, ya uso espejuelo, estoy un poco mayor y manejar 45 minutos, y cuando miramos, chequeamos, realmente era en una ciudad cerquita de Tampa, pero no era aquí. Así que les pedimos sinceras disculpas por el cambio de última hora, pero bueno, todos estamos aquí. Hace poco tenía un debate con un amigo, y estábamos debatiendo si era importante esto que estábamos haciendo. Y él decía, no, yo cambié de patria. Y yo le decía, no estoy seguro si eso será posible. Para mí responder a la pregunta, ¿se puede cambiar de patria? Sería como preguntarnos, ¿se puede cambiar de madre? Yo lo veo así, ¿no? Y veo la inmigración cubana, y sobre todo a una comunidad como esta, como cuando en el Yarey mi abuelo me enseñó a hacer injertos. El aguacate más rico, que no era el más grande, que tenía mejor sabor, lo injertábamos en unas matas de aguacate grande, de injerto le llaman, ¿no? Sin embargo, ese gajito era capaz de surgir en otras matas más grandes, pero cuando daban los aguacate, tenía su mismo sabor. Así veo yo también las comunidades cubanas en todas partes del mundo. Puedes estar en un país más grande, en un país más rico, en un país con más posibilidades, pero siempre me pasa cuando en un aeropuerto, en una cafetería, en Estocolmo, me digo a alguien, digo, ¿a qué él es cubano? Y yo creo que eso es patria. Y por eso, en nuestro movimiento desde que lo fundamos, para nosotros, esa pregunta de, ¿tú eres cubano de adentro o eres cubano de afuera? Nunca ha tenido sentido. Eres cubano y punto. Cuando un italiano sale de su país y vive... Es que ni siquiera lo dice. Ah, voy a ir a Uruguay 10 años. Y va. Y regresa. Y nadie se pregunta, oye, ¿tú tienes derecho al voto? Obvio. ¿Tú tienes derecho a tener tu casa? Nadie se hace esa pregunta. ¿Tienes derecho a...? ¿Tienes derechos? Y para mí, yo creo que el país que debemos construir es ese país donde nadie le vuelva a preguntar a un cubano. Ya perdiste tus derechos. Pero además, ¿de verdad los que están allí tienen algún derecho? Es una contradicción, ¿no? Dicen, perdiste tus derechos. Y algunos cubanos responden, no, ahora tengo algunos derechos, porque ahora puedo votar, ahora puedo hacer algunas cosas. Realmente mi familia que está allí tiene menos derechos que yo. Ahora tengo derecho a ir, aunque sea 10 días de vacaciones, y poder conocer lugares de Cuba que mi familia que está allí no lo puede hacer. Y cuando sumas todas las posibilidades, realmente a veces tienes más derechos no teniendo derechos que teniéndolos, ¿no? Nosotros estamos haciendo este recorrido y es parecido geográficamente al que hicieron algunos cubanos de nuestra historia. No sé por qué razón, pero todos los grandes cambios que vivió nuestra nación se gestaron fuera de Cuba. Tal vez porque somos una pequeña isla y una isla que siempre ha sido resistente al cambio. Por alguna razón, las mentes más avanzadas de cada época tuvieron que nutirse de las posibilidades que había en otros lugares, juntar voluntades, invertir muchos años de su vida para poder, algunos, ver al final sus sueños hechos realidad. No fue el caso de Martín. Y una de las cosas que provocó que el más grande de todos los cubanos no viera su sueño hecho realidad fue precisamente la impaciencia de otros cubanos que a destiempo quisieron medir el valor de un hombre por su capacidad de matar. A un humanista, a un escritor, a un periodista, a un hombre de letras, a un poeta siempre le costará trabajo ganar un concurso que implique matar porque lleva en su alma otro tipo de esencia. Y por eso cada vez que alguien intenta medir el valor de los cubanos por su disposición a tomar el arma al final contra otros cubanos, yo nunca estoy de acuerdo. Creo que hay otras maneras de construir. Hay otras maneras de lograr cambios y por suerte la historia reciente del mundo, reciente de los últimos 60, 70 años desde la revolución soviética en adelante ha demostrado que estos sistemas pueden caerse sin tirar un tiro. Nosotros planteamos de esa manera el cambio en Cuba como un proceso de construcción. Entre otras cosas porque cualquier otro proceso es simplemente inviable. es matemáticamente inviable. Cada vez que alguien me propone otra cosa le pregunto cómo, ¿no? Con qué fuerza cuenta, cómo es la situación. No, pero ahí lo que hay que hacer es meter plomo. Está bien, pongamos este caso. Tú desembarcas allí con un M-15 y sale tu tía vestida miliciana. ¿La matas? Sale tu primo que trabaja en la dirección provincial de los sedes y es chofer allí. Cuéntame qué haces en ese momento. Entonces me da la impresión de que una de las cosas que debemos hacer como cubanos es empezar todos a hablar un idioma parecido al menos y sobre todas las cosas tener una propuesta lógica, viable, posible y constructiva. Yo me siento muy orgulloso de que nuestro movimiento siempre haya defendido esa posición y desde que podemos hacer esto públicamente hemos multiplicado casi por 20 nuestra membresía. Por tanto, me alegro mucho de haber tomado la decisión de al menos por un tiempo poder hacer esto que estoy haciendo. Si estuviera en el canal del cerro pasaría como siempre pongo el ejemplo de la linterna, ¿no? Hay personas que pueden influir sobre otras y sobre su tiempo. Digamos, llamémosle a eso tener cierta luz. Si tú pones la linterna dentro de una cajita y tapas la cajita y la pones en el medio de la Habana, pues puedes estar en Cuba y no estar alumbrando a nadie. Y así me sentía en los últimos tiempos que pasé en Cuba, justo a punto de tener mi bebé, me sentía como se me estaban agotando las pilas sin poder alumbrar a nadie. No podía salir de mi casa sin que dos mulatos grandones me bloquearan la salida, no puedes salir de tu casa ni un turno médico. estuve casi cinco meses esperando juicio por un caso que todavía no sé ni por qué. Mi esposa con ocho meses de embarazo con un estrés que nos provocó muchos problemas y decidimos salir tomar un aire para tener a nuestro bebé que de cierta manera era un gran proyecto político y humano indispensable para poder tener la salud mental de seguir adelante. Hoy es una fecha histórica que voy a hacer una prueba aquí de historia de todo el mundo 5 de febrero que seca un amor día del medio ambiente que más no pero quiero decir un 5 de febrero que pasó nació Elisa a mi hija oye Elisa cumple cuatro meses sí y bueno ayer comió por primera vez sí y algunos me dijeron bueno cuando nazca tu hija tus prioridades van a cambiar totalmente me decían la gente del barrio ahora vas a entender por qué yo no me meto en política cuando tengas un hijo tú puedes creer que a mí me pasó lo contrario a partir de ese momento lo sentí como una inspiración ahora todo lo que hago tiene un fin un sentido así que bueno estoy muy feliz por estar acá y estoy seguro que cuando Elisa pregunte por qué no estaba en la foto de los cuatro meses va a entender que esto era precisamente por ella ya los agradecimientos esto lo hicimos pero yo quiero reiterar a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí yo creo que esta es la primera vez que la comunidad cubana organiza algo tan grande como un recorrido que va a ser nacional sin gastar un centavo de nada que no sea lo cubano no contamos para esto con ningún gobierno con ninguna fundación ni con la Unión Europea ni con las Naciones Unidas ni con Donald Trump ni con Barack Obama contamos solamente con los cubanos y estamos tratando de cambiar todo el paradigma de cómo se hace política por la democracia en Cuba queremos que esta sea la generación que esta sea la década en que los cubanos nos sumamos a la responsabilidad que nos corresponde está bueno ya de dejarle ese trabajo a tantos ineptos como el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros que realmente se le agradece si algo bueno han hecho en el camino pero han cometido más errores que aciertos y aparte cada vez que cambia de gobierno cambian las prioridades cambia la estrategia se reúnen con el gobierno cubano y no nos dicen para qué no sabemos lo que está detrás pero es muy raro que las cosas no hayan cambiado nada en tanto tiempo y yo creo que mejor lo hacemos nosotros creo que nadie lo va a sentir como nosotros recuerdo que una organización de las organizas cursos en el exterior y todo eso la primera vez que salí de Cuba me pusieron a un profesor colombiano a explicarme cómo debería ser el cambio en Cuba y entonces y entonces el hombre explicaba y esto y lo otro pero cada cosa que decía yo decía pero si eso no es posible si eso en Cuba no existe no está así organizada la sociedad cubana y al final yo dije bueno pero ¿por qué alguien cree mejor que los cubanos? ¿cómo puede ser eso? y entonces le dije no mire en Cuba esto es así las cuadras son así la basura se pone en este esquí el profesor ya dijo bueno pues explícalo tú pero eso viene pasando hace décadas lo que menos responsabilidades asumimos hay que decirlo así es la inmensa mayoría de los cubanos dentro y fuera miren la inmigración cubana es una fuerza que ni ustedes mismos se imaginan cuán fuertes son en la inmigración cubana ya hay como 5 partidos comunistas no lo quiero decir en número el partido comunista tiene 600 mil miembros y aparte de eso como el 20% está pidiendo la baja hace rato y no se la quieren dar no hay ningún cubano que esté diciendo yo quiero ser del partido comunista eso no existe muchos de los que han causado alta en el partido comunista en los últimos tiempos para tener una misión o voz o poder acceder a un puesto de trabajo ahora la inmigración cubana ya vamos para 3 millones con los descendientes pasan de 3 millones en el mundo entero casi ya uno de cada 3 cubanos va a vivir fuera del país dentro de poco la inmigración cubana integra en su seno a los cubanos más preparados de 5 generaciones o sea no es cualquier inmigración cierto que en los últimos tiempos sobre todo por la selva del Darien pasamos todo pero durante décadas solo pudo obtener una beca una visa cubanos muy ilustres por tanto eso de decir lo principal está allí el que no está en Cuba no vale todo lo que se haga afuera no es para nada el de allí el de allí no, allí ha ido quedando muchas veces el más conforme el que menos sueños tiene el que menos proyectos tiene y en una sociedad cuando tú coges una muestra de 10 personas al azar hay de todo hay un profesional un maestro un violador un borracho un tal tú haces todo eso pero cuando durante 60 años se ha estado yendo los cubanos más emprendedores los más serios los mejores preparados se desbalancea la sociedad yo le ponía el ejemplo ayer a las personas en Key Coral yo me he leído muy bien la historia del movimiento 26 de julio es la revolución más reciente que hemos vivido en aquel momento y sobre todo me impresiona mucho la apariencia incluso física de las personas del movimiento 26 de julio no se fijaron que lindo era Frampaí y todos los demás mírenlo comparen las fotos de aquellas personas con las fotos del joven de hoy y verán que no solamente en ideas en su vestir en todo bueno imagínate que hubo hermanas que le castraron los hermanos los torturaron delante de ellos y no hablaban a mí me han echado para adelante por dos muslos de pollo entonces yo creo que si vamos a tener un debate serio sobre cómo construir una mejor nación tenemos que hacer un estudio muy serio del capital humano que tenemos para eso y hay que empezar por una transformación humana si no tienes el capital humano para hacer eso siempre vamos a estar expensas que cada vez que avanzamos un poquito ahí viene una traición una mentira una decepción una bronca que sale a veces de la nada que yo me pregunto cómo se provocó esto y es que constantemente la seguridad del estado está usando el arma que más le gusta usar y el que más tiene a su disposición que es la escasez de valores que ellos han inculcado en gran parte de nosotros yo me incluyo no es todos nosotros yo creo que yo fuera mejor persona si hubiera crecido en un sistema distinto entonces tenemos que volver nuevamente a esa fuerza tremenda que tenemos en la inmigración y estoy seguro que podemos juntos tener una influencia inmensa en lo que pasa en Cuba si hablamos de economía hoy la inmigración cubana es el segundo renglón del PIB año 2015 si mi memoria no me falla 2.700 millones de dólares solo superado por la exportación de servicios médicos y del deporte que eran 130.000 personas violando las normas de la OIT en el mundo entero que eran como 3.000 millones o sea era un cachito los únicos trabajadores eficientes que tiene el gobierno cubano somos todos nosotros o gran parte de nosotros que además le estamos aportando un beneficio neto sin tener que invertir absolutamente nada entonces yo creo que llegó la hora de que reclamemos también el espacio que nos corresponde en cuestión de política de hecho hay países como República Dominicana Argentina y otros que la inmigración está representada en el Parlamento creo que incluso el mundo tiende ahí no importa donde vivas pero hay asuntos que corresponden a la inmigración por eso siempre le digo a las personas que esto que estamos haciendo no lo vean como que estamos haciendo algo por los cubanos de allá no es totalmente no es totalmente así que allí exista una dictadura nos afecta a todos al que más al que menos al que menos al que ya tiene todo el mundo aquí al que dice yo cambié de patria como decía un amigo yo creo que algún día pone la cabeza en la almohada también y reflexiona y piensa y le afecta pero a la inmensa mayoría les afecta directamente les afecta en su bolsillo les afecta en el precio del pasaporte les afecta en el trato de inmigración y la aduana les afecta en que no tienen ningún derecho en Cuba les afecta por sus familiares así que yo creo que vale la pena pero es que nunca lo hemos intentado juntos nunca existen hasta donde pude estudiar más de mil organizaciones de cubanos en el exilio partidos que tienen unas cuantas letras que no me lo pude ni aprender PRC WK PRW todo en realidad si le empiezo a preguntar a cada uno aquí no vamos a ni siquiera las conocemos entonces yo creo que es válido y llegó el momento de que tratemos por primera vez de unirnos todos o de unirnos lo suficiente de unirnos unos cuantos porque aparte no les parece sumamente ineficiente de parte nuestra que la propaganda del partido comunista haya llegado más lejos en el mundo que todos nosotros juntos yo he impartido conferencias en 10 universidades de los Estados Unidos y cuando se me para un estudiante norteamericano y me dice que soy un mentiroso me da un dolor porque eso no me lo dice ni el gobierno cubano ni ellos todavía me han podido desmentir en nada de lo que yo he dicho y se para un estudiante de los Estados Unidos y me dice usted es un mentiroso ¿por qué? me descubriste alguna cartiz ¿algo? no en Cuba el gobierno le regala la comida a la gente bueno en Cuba el gobierno no le cobra renta a la gente los cubanos no pagan renta bueno en Cuba todo es gratis bueno las familias en Cuba no tienen que invertir un kilo en que se hagan graduado universitario bueno y para colmo les regalan gratuitamente también la salud y la educación ya ustedes pensarán ¿cuántos días hace falta para que yo les explique todo eso y aparte con un traductor de promedio a veces digo sí porque es demasiado ¿cómo fue posible que ellos pusieran en la mente de tantos millones de suecos alemanes peruanos tantas mentiras ¿y cómo es posible que nosotros con tantas verdades no hayamos convencido que incluso vemos personas de la propia inmigración cubana como las directas del in vitro ¿cómo se llama? Roberto de Roberto y de algunos más por ahí que la verdad es que tú sabes producen un nivel de indignación ¿cómo es posible eso? bueno yo les voy a decir cómo es posible nosotros no estamos representados ni para nosotros mismos el gobierno cubano está unido y organizado con como doscientos dos embajadas en el mundo ¿cuántas embajadas tenemos nosotros? reconocidos por todos los gobiernos del mundo ¿por quién estamos reconocidos nosotros? tiene medios como prensa latina y otros más que lo fundaron en el exterior directamente en México y ahora tienen sede en no sé cuántos países tienen sectores de influencia muy fuertes en todas las universidades del mundo tienen penetrado el planeta y nosotros muchas veces no queremos ni siquiera hablar del tema entonces cuando tú preguntas ¿por qué no estamos ganando esta pelea? pero si lo raro sería que 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 ganáramos algo si es que no lo estamos echando no hay una pelea entonces entendido de esta forma yo creo que lo primero que tenemos que hacer es unirnos elegir una representación legítima de esos 3 millones de cubanos libres y de todos los que se quieran sumar a votar desde Cuba y practicar ese ejercicio nosotros somos más que las dos provincias más habitadas de Cuba que es Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba no estamos hablando de cuatro gatos y estamos hablando de personas que tienen una inmensa influencia en su familia porque aparte de eso cada vez que hace falta los zapatos para la niña la mochila para eso el colchón anti escarra para mi abuelo que era del partido el esto de él al final sale de todo ¿por qué no salen ideas? ¿por qué no salen verdades? y yo creo que por eso tenemos que tener una voz que nos represente un gobierno moral ético y funcional que pueda presentarse entre cualquier parte del mundo y no le digan como me dice a mí la seguridad de Estado con una risa burlesca ven acá y a quien tú representas a somos menos a esos cuatro gatos que tal a mí me gustaría que estuviera la teniente coronel Kenia Serrano aquí y pudiera verlo de ustedes y preguntarle para yo decirle ¿ves que no estoy solo? hay mucha gente que piensa ¿cuánto no paga el poder? exacto ¿no? dejamos la semana que viene los paga el mismo exactamente dejamos la semana que viene el 40 ahora lo que tenemos que hacer es que se note y que se note en el mundo entero que no estamos solos y que no estamos locos y que no nos están pagando ¿no? y aparte si tenemos que pagarle a alguien para que haga un trabajo bien hecho por nosotros paguémosle a nosotros para que responda a nosotros porque con el dinero nuestro le están pagando a todos los secretarios del núcleo y del partido de todas las provincias de todos los municipios y es la cuenta que algunos no quieren sacar cuando decimos oye si somos 2.000 miembros a 5 pesos nosotros profesionalizamos una oficina con 3 personas para que en vez de a las 9 de la noche cuando ya venimos cansados del trabajo en fin hacer una directa que ha tenido un impacto que ni siquiera nosotros no esperábamos ¿no? dedicarle un full time a luchar por eso y al final tú dices bueno te salió mal invertiste 5 pesos no te vas a arruinar ahora salió bien tú sabes cuánto nos cuesta esa dictadura a todos nosotros en todos los planos económicos y en todos los demás que son más importantes entonces yo creo que por lo menos en Tampa tenemos el asunto resuelto vamos a ver por ahí en otro lado ¿ok? yo hoy no quiero extenderme demasiado al contrario quiero debatir con ustedes intercambiar ideas esto no es una conferencia esto es una lluvia de ideas una mesa en la que estamos todos y cada uno de ustedes tiene el mismo nivel que yo el mismo papel que yo y que yo hago y de aquí lo que vamos a sacar es que vamos a hacer los cubanos de Tampa para mantenernos unidos sólidos organizar las elecciones que queremos hacer yo hablo de esto porque me imagino que ya algunos han estado oyendo que estamos hablando de esto de noviembre entre noviembre y diciembre hacer las primeras elecciones libres competitivas con observación internacional y con el voto libre y directo de la historia de Cuba de los últimos 60 años ¿dónde la vamos a hacer? donde se puede donde se puede está claro que nuestra abuelita ahora no lo puede hacer pero nosotros por ella sí 3 millones de cubanos podemos votar no tenemos la seguridad del estado impidiéndonos salir de la casa así que los que podemos hagámoslo y seamos un ejemplo para los que hoy no pueden hoy también quiero agradecer a este señor que ven ahí un excelente venezolano que también ama Venezuela y ama Cuba como todos nosotros y ahorita me presentó a otro muchacho y me decía él es venezolano cubano está embarcado por los dos lados no podía ser francés cubano venezolano cubano pero es importante esto fíjense lo que les digo bueno no voy a seguir ahora para empezar el debate pero el caso de Venezuela y de Nicaragua es sumamente importante de analizarlo porque si nos damos cuenta la manera de cambiar gobiernos cambió y no nos dimos cuenta hoy los gobiernos no se caen con una manifestación ni con 100 muertos por una sencilla razón hoy los gobiernos no tienen vergüenza eso hay que tenerlo claro no se van a ir y está la línea de policías ahí te van a dar el alto la primera vez la segunda te matan y se escudan precisamente fíjate la democracia decía un filósofo vamos a ser serios lo digo yo vamos a estar después lo buscan en internet y dicen no nadie dijo eso no no si alguien dijo que la democracia lleva implícito el germen de su autodestrucción y es así y se lo voy a explicar en dos palabras después de la segunda guerra mundial la sociedad occidental completa se desarmó pero no solamente armamentísticamente se desarmó ideológicamente se cayó la unión soviética se cayó Polonia República Checa para qué seguir explicándole a los jóvenes lo que significa la libertad el libre mercado la ideología todo lo demás ¿quién queda por ahí? Cuba Corea del Norte eso se caen solos ahorita dediquémonos a vivir la vida que tanta sangre le ha costado al mundo alcanzar esta libertad ahora disfrutemos y ¿saben qué? graso error esos pequeños focos comunistas que quedaron en el mundo cuando vieron que las sociedades occidentales se quedaron medio en ese perdidas dijeron tenemos que conquistar la juventud de muchos países y hoy tenemos países como los Estados Unidos donde los comunistas son capaces de armar aquí un zafarrancho que no se puede imaginar y te dicen cosas absurdas y enseñan en las universidades cosas absurdas eso en pleno siglo XXI sería es complicado de entender y no más ahora después de toda esta alba y después de todos los gobiernos que le han costado ya ¿cuántos países latinoamericanos después del fin de Sendero Luminoso y de Abismael Guzmán y de todos esos terroristas habían entrado en un camino de prosperidad? búsquelo uno por uno y vea el crecimiento del PIB anual Perú búsquelo han crecido por encima de China Perú hay años que ha crecido un 8% ¿quién se lo iba a imaginar? cuando aquellas guerrillas estaban atemorizando a todos los campos que ahora dice el embajador cubano miren los cerros del Perú ¿cómo se armaron los cerros del Perú? pues precisamente con los campesinos que estaban huyendo de que las guerrillas le secuestraran a sus hijos para la guerrilla y buscaban la protección de los ejércitos en las ciudades y se sentaban en los alrededores y buena parte de las personas que hoy carecen de algunas infraestructuras y muchas cosas también fue responsabilidad de los terroristas comunistas de aquel momento pero pasado ese momento todos los países latinoamericanos llegó un momento en que hacían elecciones libres esto hubo y había una paulatina democratización de los países y llegó Chávez a poder en Venezuela ¿y por qué Venezuela? ¿por qué Cuba decidió formar en la Ñico López a Chávez y a Maduro y no cogió un argentino o de otro lugar? más poderoso Venezuela pues muy sencillo Venezuela tenía el petróleo escogieron a Chávez y a Maduro desde chiquitín desde que vieron que tenían sus inquietudes con aquel intento de golpe de Estado lo trajeron Maduro estuvo no me acuerdo qué tiempo Chávez también todos pasaron por Ñico López formación de cuadro del PSC y salieron a cumplir su misión y después con ese dinero del petróleo financiaron campaña destruyeron candidatos de otros partidos penetraron con inteligencia las universidades de muchos países y lograron vencer en varios países ¿y quién lo iba a decir? otra vez nuestra América está en guerra en varios lugares y eso nos da una lección de vida una vez que un país alcanza un Estado de Derecho y una democracia no hay misión más importante para todas las generaciones que preservar esa libertad y tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que son chiquititos que la libertad y el amor por ella es una ideología no es el fin de las ideologías yo creo que lo que debe primar en el mundo es la ideología de la tolerancia del respeto de la pluralidad que no es más que lo que entendemos por la libertad entonces bueno lo dejo hasta aquí ya yo nada más está haciendo sueño hoy no te crees que casi no lo es que llevamos manejando muchas horas noche dormimos tres horas pero a mi la adrenalina de este tipo de encuentros me siento como si me acabara de levantar así que van a sufrir hoy bueno entonces le pido que tenemos un solo micrófono así que vamos a si exacto y cada cual pide la palabra hace una pregunta hace un comentario lo que entienda solo le voy a pedir que lo hagamos de dos minutos yo voy a tratar también de responder un minuto o dos minutos y quiero escuchar en conocer a la mayor cantidad de ustedes posible ok bueno bueno él dice que yo lo mando callar eso es mentira yo creo que si hay alguien que lo conoce a él soy yo y si hay alguien que lo admira soy yo o sea mientras más cerca conocemos a las personas se supone que vamos conociendo un poco más quienes son y cuando usted de cerca conoce a alguien y lo siga admirando y valorando y siguiendo no es por gusto yo le digo que este hombre debemos seguirlo entonces les doy la oportunidad ahora a los que quieran hacer algún tipo de pregunta bueno buenas noches eliense del ante todo que se empiece el debate primeramente mi respeto por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo independientemente de los puntos de vista que van a surgir aquí la pregunta más importante que le quiero formular es la misma que le dice a Rosa María para allá cuando vino la misma que le dice a Antonio Rodiles y es la de mayor interés para mí nos están pidiendo unidad es lo más lógico es lo que todos los cubanos siempre decimos en el barrio en las conversaciones privadas en las casas los cubanos siempre estamos divididos no tenemos unidad no tenemos un líder entonces si hay varias cabezas de líderes ya con varios movimientos y ya son algunos de ellos son ya reconocidos internacionalmente que ya tienen voz y voto lo que más me interesa a mí saber es la unidad por qué no la hacen ustedes los líderes estos diferentes movimientos por qué no hay un acuerdo entre los diferentes opositores que ya son los que hacen reunión de masa hacen convocatoria por ejemplo ahora mismo dice que ellas van a venir a Tampa y le puedo asegurar que en dos o tres horas la gente o un día la mayoría de la gente se enteró que tú venías aquí y estamos aquí y muchísimos no se enteraron pero muchísimos si hubiese llenado esto diez veces más entonces tienes el poder en la mano de que las personas te admiran la comunidad cubana en el exterior puedan tener la mayoría del criterio tuyo o del criterio de Rosa María Paya de la forma de cómo hacer llegar la democracia en Cuba pero ya que tienes ese poder en la mano de poder llegarle a la comunidad cubana en el exterior y también dentro de Cuba por qué no hacen ustedes el trabajo entre ustedes que simplemente es sentarse a una mesa ocho o diez personas o veinte personas eso va a ser lógicamente dificilísimo pero va a ser más menos difícil que ponernos de acuerdo los tres millones de cubanos que estamos fuera ¿cómo cómo puedes hacerlo tú? ¿cómo puedes llegarle hacerle llegar este mensaje a estas cabezas de de opositores que también son voz y voto y que también se admiran dentro de la comunidad cubana del exterior muchas gracias gracias disculpe que me siente es que yo tengo espina bifia se me dio un carajo de espina a ver después lo arreglan en el foto y dicen mira como toma botellas de vino esa cuestión es fundamental ahora vamos a ser realistas si sumáramos la membresía de todos los grupos de oposición en Cuba inclusive somos más ¿cuánto daría esa suma? ¿quién la sabe? ¿quién ha sacado esa cuenta? yo diría que menos del uno por ciento de los cubanos incluso en el exterior milita activamente en algún tipo de organización las personas que llevan mucho tiempo haciendo ese trabajo yo conozco partidos en Cuba que tienen exactamente un miembro pero lleva ahí la bandera ¿no? de lo que fue el partido tal, tal, tal yo creo que no solamente el pueblo o sea las personas de dentro de Cuba por todas las razones que conocemos vive desconectada de la oposición sino también también la emigración y aunque digamos bueno admiramos y hacemos así la inmensa mayoría no se implica entonces ¿de qué manera se me ocurre a mí que de verdad podamos sentir algo que nos llame a defender un proyecto? eligiendo eligiendo entonces ahora vamos a convocar estas elecciones para todos los cubanos libres yo creo que todas las personas que tengan vocación democrática porque puedo asegurarte que algunos de nosotros no tenemos vocación democrática aunque digamos que luchamos por la democracia internamente no tenemos vocación democrática ¿alguna? cuando yo dije le comenté a algunas personas en la oposición que somos más íbamos a tener elecciones libres directas secretas y con observación internacional me dijeron ¿tú estás loco? ahí la seguridad del estado te va a colar enseguida alguien y se va a destruir el movimiento un verdadero líder no hace eso eso ya lo haremos la democracia ahora tú tienes que estar ahí y así piensan personas que llevan 30 años 40 años al frente de su organización cosa muy parecida a lo que pasa en el gobierno de Cuba y no hay oportunidad a las personas más jóvenes a un cambio o una actualización de la idea por eso yo creo que el reto más grande que le vamos a procurar a todas las las elecciones es vamos a ir a elecciones porque el que diga no tiene que decir por qué porque tú no quieres que los cubanos expresen con su voto el respaldo que tú tienes porque no te quieres medir ahora yo he conversado con algunos con los más significativos y todo el mundo me ha dicho que sí que está de acuerdo y yo creo que va a ser un gran beneficio para todos los cubanos el hecho que podamos decir en algún momento quién nos representa porque te voy a decir algo estar sentado en una misma mesa ya lo hemos hecho cuando la MUAT aquella iniciativa que Cuesta Morudo impulsó y todo eso había 46 organizaciones sentadas fue en casa de Joan y que hicimos la primera reunión tuvimos que buscar como nueve mesas para caber todos como habían personas allí cuando empezamos a discutir los postulados de nuestro proyecto de nación nos quedamos menos de la mitad porque ya empezó el tema a ponerse malo ¿apoyamos el embargo o no apoyamos el embargo? porque hay que tener una posición política bueno pues unos decían que sí que la manera de que Cuba cambie es que pongan más bloqueo o más embargo como le quieran llamar y que Trump era el que iba a poner eso como era bueno Trump no ha vuelto a hablar de Cuba no se ha vuelto a acordar de eso pero mucha gente se fue por ahí y muy bien otros decíamos que no que esto era un asunto de cubanos y que entre más mala se pusiera la situación más iba a depender la gente del gobierno ¿por qué? porque el gobierno es el empleador del 95% de la fuerza laboral y entre menos personas se busquen su papa por sí mismo pues más fidelidad le van a tener que guardar al gobierno que aunque sea robando de ahí sale el arroz de ahí sale el aceite de ahí salen los peores entonces nosotros planteábamos el cambio desde un cambio de mentalidad de los cubanos pero cuando tú le explicas a la gente ¿qué tú vas a ganar con el capitalismo? una palabra tan fea entre comillas ¿alguien me puede decir ahí una canción al capitalismo? nadie no hay una sola canción al capitalismo ¿quieren que le diga una lista de canciones al comunismo? hay millones porque hasta los que viven en el capitalismo creen o sea promover el capitalismo a veces les faltan argumentos pareciera que es algo malo entonces imagínate tú un cubano que lleva 50 años 60 años viviendo una propaganda que además te dice que es recontra malo y tú le dices bueno pero ¿qué sistema tú vas a poner? tú dices bueno el capitalismo ah ven Mario entonces si el capitalismo tú no tienes que enseñarlo basta con que respetes la propiedad basta con que las personas empiecen a crear algo por pequeño que sea para que veas como enseguida van a ser capitalistas el no voy a repetir aquí el cuento te lo prometo yo el de las dos gallinas porque ya ustedes seguramente se lo saben ayer lo hice a ver por eso es que no voy a transmitir en directo todas las reuniones porque ni un político ni un artista ni un humorista puede preparar 5 shows en 5 días entonces después los mismos chistes ya los he repetido pero la esencia es que si quieres que una persona adore la libertad déjalo hacer algo por sí mismo cuando tú tienes 8 millones de personas que no tienen nada realmente ¿qué es lo que van a proteger? ahora cuando cuando una sociedad está compuesta por individuos que poseen cosas aunque sean sueños es muy difícil quitarle eso por eso yo creo que si queremos cambiar la sociedad cubana tenemos que cambiar las expectativas las ideas incluso de lo que significa vivir bien ayer yo también hacía el cuento pero este está a algunos que personas en mi barrio me decían para mí vivir bien es poderme tomar una botella de ron si quiero todos los días sentarme en la esquina del barrio estar aquí día, noche, madrugada empate un día con el otro y para mí eso es una libertad y yo le preguntaba bueno a tus 60 años ¿qué lugares de Cuba tú conoces? muchos han salido del ser ¿qué lugares de las Antillas tú conoces? no, ninguno de Centroamérica del mundo ven acá de verdad tú te has puesto a pensar ustedes me imagino que se han puesto a pensar ¿qué dichoso es haber vivido? son cosas como diría mi padre pajarerías que me pasan por la cabeza de vez en cuando pero en serio pudimos no haber existido ¿verdad? sin embargo fíjate vamos a tener el derecho de estar en este mundo por 80 años la economía de vida piensen en esto yo tengo ya 32 años me gradué a los 23 ingenieros ¿a qué me he dedicado los últimos casi 10 años? ¿qué experiencia tengo en la elaboración de software en esas cosas que yo me preparé? he perdido casi 10 años de mi vida intentando convencer a otros cubanos de cambiar la realidad nacional miren qué inversión a esos casi 10 años si yo estuviera en una empresa en Cuba de creación de software yo fuera ya un ¿cómo lo llaman? senior senior bueno de esos que saben que tienen bastante experiencia quiero decir en una sociedad normal entonces ahora vamos a suponer que me cogen los 40 años o los 50 y todavía no he desarrollado aquello en lo que invertí mi juventud para aprender de eso y ahorita me agobiado y no se dan cuenta qué cantidad de cubanos nos está pasando la vida sin poder desarrollar los sueños que nos propusimos cuando éramos jóvenes cuando éramos adolescentes estamos perdiendo la vida que es lo más preciado que tenemos o sea un día cuenta una hora cuenta un año es mucho entonces por economía de vida nosotros tenemos que apurar esto tenemos que apurarlo porque aparte del capital humano que hablaba al principio entre más años pasen menos podremos contar con personas dispuestas a cambiar las cosas saben que dentro de unos años más del 50% de los cubanos van a tener más de 65 años hay un dicho por el que dice los jóvenes hacen la historia y los viejos la cuentan pero es que le vas a decir a una persona de 70 años que ahora va a tener que llegar a un sistema distinto ¿saben cuántas preguntas se hacen? ¿qué va a pasar conmigo? ¿cuánto va a ser mi pensión? ¿ahora tengo que pagar un seguro médico? ¿cómo va a ser ahora cada vez que me subo la presión? pero de parte yo tengo tres medallas que me dieron los comunistas ¿qué va a pasar conmigo? entonces hay algo que dice ante la duda detenido y detenido está gran parte de las personas por eso así que esto hay que acelerarlo antes que se nos acaben los jóvenes o cambien de patria todo bueno pero la respuesta concreta a la pregunta yo ya me estoy poniendo viejo pero es que yo creo que las elecciones van a ser el mecanismo para validar esa unidad y ahí vamos a definir ahora sí quién tiene un partido y quién no lo tiene ok y bueno pero yo creo que después todos tendremos que acatar eso ¿unas elecciones entre los partidos más visibles no se va a presentar cualquiera porque hay muchos países que están ganando por ahí los outsiders yo creo que Berta Soler debe tener el mismo nivel de derecho de presentarse a unas elecciones como lo tienes tú ¿qué me garantiza a mí que Berta Soler gobernaría mejor que tú? que aparte todo mi respeto personas que conozco y que me llevamos muy bien pero estoy seguro que ella entendería que veras ¿qué edad tú tienes? ya somos más viejos ¿verdad? no, pero te ve 41 41 usted no probó la moringa nunca ya yo tengo yo tengo más patagallina esto y yo no, pero dentro de tres meses te voy a igualar yo creo que todos tenemos que tener el derecho a presentar si usted cree que tiene un proyecto de país decente que presentar usted se presenta hacemos una primaria ahí van a quedar dos los dos más votados o las dos más votadas y y luego vamos a la decisión como es y con debates debate técnico mi amiga Karin Caballero o Johanna no sé bueno a lo mejor Johanna se presenta los tres minutos ¿cuál tema es? agricultura y entonces tú dices no, pero yo estuve preso 16 años y a mí me dieron 280 patanas contar y registrar las técnicas me sacaron tres muelas sí, sí pero el tema es la agricultura no, no pero tú no sabes con quién tú estás hablando yo de este ojo no veo bien peor porque es que no podemos volver a confundir medallas con cargos que fue lo que se hizo o sea el Che Guevara presidente del Banco Nacional de Cuba ¿qué sabe el Che Guevara de eso? ah no pero el hombre tira o tiro bueno pues no y era no terminó la carrera pero estudió algo de medicina ok entonces yo creo que en este momento tenemos que diferenciar bien claro a lo mejor el que sale electo o la que sale electa presidente de todos los cubanos libres es una de las personas que está sentada aquí que no saca un sable y sale y se presenta yo soy fulano de tales estudiantes de economía de la universidad de Fayú y cuando viene a ver como hemos estado tanto tiempo repitiendo eslogan y consigna y abajo los castros y abajo todo eso no nos hemos preparado bien y sale una persona y te dice no espérate un minuto que lo que está de moda en el mundo ahora es la producción sostenible de la agricultura con esto y esto y esto y Cuba que tiene este nivel de tierra fértil con este nivel de cuestión de esto y lo otro hacemos una inversión exactamente de 10 millones le damos trabajo a 160 mil familias que van a producir el esto y lo otro el mundo dice wow ahí está entonces eso es lo que yo quiero que realmente los cubanos nos enamoremos de ese proyecto de nación y salgan por ahí palabras y caras y nombres que nadie haya visto yo no estoy seguro si el próximo gobierno cubano está hoy dentro de la oposición no estoy seguro y a lo mejor hay algunos que sí de hecho en Polonia en República Checa en muchos lugares a la hora de conformar un gabinete de ministros y todo eso la gente decía pero ese quién es ese es el que sabe y dónde estaba estaba en una universidad dando clases estaba en esto no sé qué sí pero es que no estaba en el partido oposición no si llega a haber estado no se hubiera aprendido lo que aprendió por eso siempre le digo a las personas le dicen qué puedo hacer por Cuba aprende prepárate cultívate porque estoy seguro que vamos a hacer como ayer lo decía nosotros vamos a hacer el retorno en algún momento como los judíos y estoy seguro que Cuba va a pasar en tres años o en cinco años a ser una de las naciones más avanzadas del mundo porque ustedes saben cuánto vale la experiencia que tienen todos ustedes a los que trabajan aquí ¿quién les va a hablar del restaurante? a los que yo he conocido cubanos que llevan dirigiendo 15 años el programa nuclear alemán cubanitos allí cuando entro en el laboratorio y hay unos tipos vestidos de blanco con uno no sé qué me dicen que te queremos presentar a una gente que se quita todo el traje aquello que voy a hacer cubano si todas esas personas estuvieran hoy aportando su capital de experiencia de inteligencia en Cuba con 11 milloncitos de personas con un solo idioma sin guerras internas ni religiones ni extremistas ni mucho menos oye nos ponemos a la punta del mundo enseguida pero tenemos que saber si es verdad que la oposición de hoy nos representa y eso lo vamos a ver con el voto buenas noches buenas noches buenas noches para todos mi nombre es Rosomario Alfonso llevo 16 años venimos de Estados Unidos recientemente me mudé para Leyland vengo del estado de Nevada donde no estoy convincido de que llegué de Cuba sigo a Eliezer en sus directas y creo que es valedero estas reuniones donde los cubanos creo que volver primera por lo menos en el tiempo que yo con Estados Unidos nos estamos reuniendo nos estamos viendo las caras y yo estoy segura y convencida que aquí hay una sola forma de pensar y hay un solo deseo Eliezer tú básicamente estás planteando porque vamos a tratar de poner el hueco los tarros tú básicamente estás planteando una elección ¿Quién es el hueco? 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 Ok ¿Quién es el hueco? Está capaz a mí no hay que me hable de campo te gano yo soy Guajira Guajira que si yo de donde yo soy el diablo dio las tres voces y llegó Ronca de General Carrillo eso no está ni en el mapa Guajira Guajira de Tablepalma techo guano y al difunto de mi padre se le ocurrió la maravillosa idea de en aquella Tablepalma quitarte el guano y ponerle teja criolla que pesa más que la otra en el primer aguacero por poco morimos sepultados todos debajo de la casa divino mi padre le afectó mucho la revolución porque se volvió un opositor de pura sangre a mí me costó mucho trabajo hasta cantar el himno a mí no me dejaban ser ni pionera y no voy a negar que fui pionera y lo hacía pero bueno no es el punto todos estamos aquí por una razón Eliezer tú básicamente estás pidiendo que los tres millones ¿no? de personas que hemos emigrado en cualquier condición refugiados políticos unidad familiar por lo que hayan querido venir a este país buscando libertades sin discriminación de ninguno tú estás pidiendo que nosotros tengamos una representación aquí en los estados surinos y que económicamente hagamos sostenible esa representación esa persona que va a salir electa yo mi pregunta es ¿en qué me va a representar a mí en el país esa persona? déjame darte toda la idea ¿en qué me va a representar a mí? si ya yo estoy al lado de acá ya yo tengo arroz tengo frijoles tengo trabajo los que están muy mal son los de mi familia que se quedaron allí y que no todo el mundo tiene la posibilidad de una visa y que están comiendo mucha candela y que están pasando mucho trabajo y hoy por hoy en este momento que estamos aquí reunidos en Cuba están dando mucho palo y hay mucha gente presa y están acabando con todas las personas que se están pronunciando en contra del gobierno dentro del país y yo me pregunto ¿qué sentido tiene que a mí me representen? yo pregunto tú vas a tener o la persona que sea seleccionada va a ser reconocida por el gobierno cubano y va a decir las personas que están en Estados Unidos representadas por Juanito González piden por ejemplo que se le baje el precio al pasaporte o piden esto o piden lo otro porque es lo único que pudiéramos pedir o esas personas están pidiendo que se aligiere el proceso de visas familiares y yo me pregunto eso es lo que da solución al problema en Cuba eso es lo que verdaderamente da solución al problema real que tiene Cuba y eso es lo que verdaderamente queremos todos los que estamos al lado de acá no los que estamos al lado de acá y los que están al lado de allá que muchos no lo pueden expresar como nosotros es una Cuba libre y cuando se habla de unión no se habla de unión física no se habla de unión mental cambiar la forma de pensar eso es lo importante para socavar de esa manera lo que está el gobierno que en este momento en el país que lleva tantos y tantos años y como esas ideas han surgido tantas al lado de acá de Estados Unidos y ninguna ha sido factible entonces yo me digo los que estamos al lado de acá no es muy fácil hablar los que estamos al lado de acá no es muy fácil decir porque tenemos la libertad de expresión tenemos la ya brincamos el charco como aquel que dice y los que están allí y los que están allí que no se pueden expresar y que se expresan y les ponen el dedo encima entonces vamos a crear un grupo vamos a apoyar a Somos Más y yo estoy de acuerdo en apoyarlo pero yo me pregunto ¿cuántos miembros de Somos Más quedan en el país? muy pocos sin embargo yo pienso que Somos Más desde el exterior podemos apoyar por ejemplo a un pacú que tiene más de 8000 miembros a todo lo largo del país y que si le están dando palo derecha e izquierda y que es una persona que si se están enfrentando día a día ¿entendido? o podemos por ejemplo unidos apoyar por ejemplo el trabajo de las damas de blanco podemos apoyar por ejemplo lo que está haciendo Rosa María Paya que es la imagen de los cubanos a nivel internacional entonces si hay una elección si hay una propuesta que se cuente con los de adentro no solamente los de afuera que se cuente con los de adentro y que se resalte el nombre de José Daniel Ferrell el que dirige un pancú que se recoge el nombre de Rosa María Paya Berta Soler y Eliezer Abilado y 45 presos políticos que están en Cuba exactamente 60 presos políticos que están en Cuba y mucha gente que está sufriendo mucha gente que se lo murió el señor Eliezer perdóneme que me interrumpa usted está haciendo esa elección con nosotros suponiendo que nosotros le demos a usted la bendición de Dios que para la tenga y se haga presidente aquí en los Estados Unidos la nueva constitución cubana dice el mismo carácter irreversible del socialismo lo que nos han impedido nosotros en todos los sentidos y en todas las organizaciones proponerse en un solo paso a cualquier tipo de elección en Cuba yo le voy a dar mi voto todo el mundo aquí le va a dar su voto usted va a ser presidente de los cubanos aquí y que usted va a resolver si usted nunca va a poder ser presidente en Cuba usted nunca se va a poder elegir en Cuba este nuevo 23 significa un sacrificio para Cuba precisamente por todas estas cosas porque la unión es lo que nos hace falta de nosotros para la libertad nosotros tenemos grupos en Cuba que están luchando ahí se mencionó un par yo le voy a aconsejar a usted la bendición de Dios usted va a poder ir a Cuba a hacer esto mismo y proponerse allí ya no pasó en estas elecciones con María Payán los opositores que en el 2013 no propusieron en la mesa de unidad de acción democrática las mismas cosas se pudo hacer algo con el régimen yo creo que es hora de entender nuestra necesidad y no proyectarnos más con estas cosas la unidad es lo que hace falta provocar no elecciones en este mismo momento si nosotros hemos tenido elecciones para eso usted en la unidad cuando nos permitan una transición en Cuba usted tendría el derecho libremente de expresarse sus sentimientos políticos y hacerlo en Cuba aquí todo el mundo conoce lo que es el capitalismo usted parece que no conoce la historia de Cuba el capitalismo está expresado en Cuba desde hace mucho tiempo 300 eran 35.000 fábricas de Cuba eran 160.000 fincas campesinas en Cuba todo el mundo conocía que aquí ahí en todos los lugares había un comercio señor yo le voy a conceder a usted se lo dará a leer vamos a continuar con digamos la dinámica democrática disciplinada y todo eso que bueno uno de los grandes problemas de los cubanos creo que en todas partes es confundir la democracia con desorden y yo he aprendido de lo poco que he aprendido de este país es que se puede tener democracia y tener ley y tener orden y bueno pusimos la pusimos la norma al inicio de que cuando una persona va a pedir la palabra así muy calmadamente de buen gusto saluda le da buenas noches a todo el mundo se alegra de estar aquí y de poder expresarse libremente y y así de buena de buena vibra nos comparte su opinión el que esté de acuerdo el que esté medio de acuerdo el que esté totalmente en contra y yo creo que eso sí es la democracia entonces bueno yo respetando el turno a la palabra la muchacha lindísima que habló dijo algunas cuestiones que yo creo que deben ser respondidas bueno voy a dejar que digas algo porque ya tomé las las preguntas y luego que tú hables lo que te voy a pedir que sea muy breve lógralo y y ya voy a responder todo eso que aparte son cuestionamientos totalmente entendibles válidos sobre todo después de 60 años de intentos entonces bueno créanme que les voy a decir lo que yo creo de corazón de eso sin intentar bueno si intentar convencerlos si lo voy a intentar convencer ok entonces buenas noches mi nombre es Oleg Weyer cubano obviamente aquí muy contento y feliz de poder compartir esta noche estaba escuchando a la señora escuché también al señor quiero hacer una pequeña referencia yo pertenezco a la fran masonería soy un hermano mason cubano me formé la masonería cubana y lo primero que se aprende en una logia en cuba en el mundo entero es que no se debe discutir de política ni de religión porque divide ya se perdió en cuba una guerra hace muchos años por falta de unidad sin embargo hoy estamos aquí buscando unidad hoy tenemos unidad lo que tenemos que hacer la extensiva para todos los cubanos los de aquí y los de allá todos esos datos que aportó el señor yo no los conozco no los conozco no creo que un muchacho de una secundaria básica de un pre en el campo en guanabacoa sepa algo de la posición en cuba porque no hay información no hay ningún tipo de comunicación es un país bloqueado con un policía en cada esquina sin ningún tipo de acceso a la información gracias a dios el de ser ávila tomó la sabia decisión de quedarse aquí con nosotros y nos ha dado una cara nos está dando una referencia yo lo veo en su directa y es una máquina literal de escupir verdades no hay una cosa que yo vea que bueno es porque las cosas tienen una lógica gracias a dios estamos logrando una unidad yo les voy a poner un ejemplo de una cosa que yo estaba revisando en internet sencillita y por eso les digo que el camino es este la primera vez que conversé con el de ser les dije que las directas eran una gran idea hemos ido mejorando la cantidad de viewers hemos ido mejorando la menor cantidad de faltas de respeto la menor cantidad de grosería han ido mejorando han mejorado la gente ya opina somos más y de hecho hoy tenemos más personas que hay en el que el corre y ojalá que mañana en Orlando hayan 300 personas y que cuando llegues a Virginia cuando llegues a Miami tengas mil cubanos en una aula como esta pero tenemos que llegar la información a través del paquete a través de internet a través de un mensaje a través de un blog a través de un grupo de Facebook yo estaba revisando así y facilito por ejemplo en Facebook hay un grupo que se llama Hakuna Matata que es mucha gente vive en Europa este grupo tiene 182 mil cubanos que tiene que no se habla de política un grupo de fútbol de Miami tiene 127 mil la mayoría son cubanos de Facebook industriales los azules de la capital 50 mil miembros si es Cuba Noticias 625 mil cubanos esto es lo que tenemos que lograr que la gente vea esta información que la gente vea lo que conversamos que a lo mejor estén en desacuerdo que estén en acuerdos pero que nos vean que sepan que hay una opinión que sepa el cubano de allá que no está solo porque todas las guerras en Cuba como ellos le dicen se fraguaron desde aquí desde Tampa Martí recogió el dinero de sus tabacaleros haciendo lo mismo que está haciendo el de ser hoy viniendo aquí conversando con nosotros tratando de cambiar la mente de los de aquí y de los de allá el camino es este señor si el camino es una directa es una directa tenemos que utilizar lo que está a nuestro alcance si es el Facebook es el Facebook si es el Internet si es el paquete eso es lo que tenemos que utilizar si es una aplicación es una aplicación si es un grupo es lo que tenemos es lo que tenemos esa información que habla el compañero no la conoce nadie en Cuba sin embargo nosotros la tenemos aquí tenemos que compartir esas cosas eso es lo que yo pienso Elicet y cambiar la imagen del cubano cambiar la imagen compartir las cosas positivas parte el alma que uno se levante por la mañana y lo primero que bebe en Facebook es a chocolate ese cubano a mí no me representa no tiene nada que ver conmigo yo no quiero ver esas cosas entonces todas esas cosas se viralizan no, vamos a viralizar estas cosas que estamos aquí y que queremos una Cuba mejor más linda y libre muchas gracias bueno voy a responder algunas cosas y le paso el micrófono ah, ok bueno Joana es la moderadora vamos a hacer este orden le van pidiendo la palabra a Joana que no nos vamos a ir de aquí hasta que no hable el último si amanecemos amanecemos pero bueno yo por lo menos me voy a ir con el último que quiera decirme algo bien ahora a ver vamos a ir digamos biseccionando el problema abriendo y mirar que tiene adentro bueno por ejemplo ahí estoy viendo una niñita que alguien trajo que tiene 8 o 10 años tiene 10 años bien fíjate esa niñita viene a una reunión de cubanos donde tal vez su papi le dijo oye vamos a reunirnos con la comunidad cubana que se quieren que están juntos que quieren tener un proyecto de país y a lo mejor ahora mismo está medio asustada porque dice caramba los cubanos se integran a todas las comunidades del mundo entero basta que se reúnan entre ellos y empiezan los tonos a subirse las cosas yo creo que la expresión práctica de lo que va a ser un mejor país empieza en uno mismo en lo que vamos a hacer mejor nosotros entonces si podemos hablar tranquilamente pues no 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 nos alteraremos por gusto además porque estamos en el mismo equipo es muy fácil desde aquí bueno yo en estos días he dado rueda cantidad ayer pedí 200 dólares que he prestado para pagar mi renta mi hija está empezando a comer y no la estoy viendo no sé si mis abuelos van a poder abrazar a sus nietas o sus bisnietas no puedo hablar con mi abuelo porque cada vez que la llamo empieza a llorar y yo también y no podemos hablar yo creo que no es tan fácil para los de aquí creo que es una subestimación constante decir que es tan fácil desde aquí no sé los que no van a Cuba a lo mejor eso es más fácil pero los que van y los que tienen allí el resto de su familia y tienen un intercambio humano con su familia con su barrio con sus raíces hay mucha gente que tiene miedo real fundado y objetivo de perder un año de ahorros para que lo vienen atrás del aeropuerto por tanto yo les voy a decir muy franco yo admiro profundamente al cubano que vive en el exterior y da la cara por su país lo admiro es muy fácil desde aquí caramba pero yo llevo 32 años allá yo les puedo contar cómo se hace desde allá yo estaba en cárceles de 8 provincias a mí me han virado para atrás y me han soltado en la tropita a las 2 de la mañana teníme que regresar a pie durante kilómetros sin dinero yo no le envidio a nadie que le hayan partido la cabeza o que le hayan hecho aquí podemos hacer un escalafón represivo y podemos entonces empezar a convertir oye pero a mí me dieron con la mano derecha ah pero a ti te dieron con la izquierda ah tú eres un jamonero ustedes creen que ese es el objetivo realmente primero yo no soy el que estoy golpeando vamos a partir de yo no soy el adversario yo no he golpeado a nadie segundo a través de las iniciativas que hemos hecho Joan y yo Dagoberto y otros es que se ha enterado alguien de que golpearon a alguien porque déjenme decirles que cada vez que veo un video un tweet un post en facebook antes las personas la golpeaban pero ahora antes que lo golpeen hay otro que lo está grabando vamos a estar claros y por eso es que lo vemos y después decimos ah pero hacer videíto es mierda ah pero poner twitter es mierda ah pero escribir post es mierda bueno señores déjenme decirles que usted es a lo único que tiene derecho es a convencer al resto de los cubanos a todos los demás ni siquiera internacionalmente tiene usted derecho vaya para que estemos claros ahora mismo se alzan tres mil cubanos con armas en la mano y nadie les va a atribuir la legitimidad ni el derecho de matar a todos los demás para poner la democracia en Cuba vaya para que no estemos yo tengo varias opciones yo puedo por ejemplo no sé he dicho como influyo más en los cubanos pegarme candela en la plaza de la revolución hacerme el araquiri frente al ministerio y el interior yo valoro el sacrificio de cada cual realmente pueda hacer yo lo que falta es de hecho se los digo con toda honestidad yo no tengo valor para eso pero no veo que tampoco muchos lo tengan porque además yo tengo valor para vivir mi vida yo tengo valor para educar a mi hija yo tengo valor para luchar por un mejor país pero yo quiero vivir yo quiero estar sano tener mis dos ojos mis dos pies todo eso todo lo que yo he logrado en mi vida lo he logrado convenciendo a otras personas así he convencido a personas a que me den trabajo he cultivado amistades maravillosas he convencido a muchos cubanos de que aquel sistema no le conviene y pretendo seguirlo haciendo esta es una reunión para personas que creen que se puede hacer algún tipo de política la reunión de Alfa 67 la reunión de el que tenga otras vías objetivas de hacer un cambio a lo mejor es en otro salón no es aquí realmente ahora cuando las personas dicen esto no y aquello sí a mí me recuerda tanto a lo mismo de Martí y Froconbet y todo eso volvemos a repetir ese tema oye ¿dónde está Martí? escribiendo un poema ya está con su mariconería expresiones textuales expresiones textuales dale el machete a ver si es verdad no todo el que tiene un machete es capaz de dictar una política económica correcta por el país no todo el que da machete puede descubrir una medicina contra el cáncer no todo el que da machete puede ser un buen ministro o un buen gobierno entonces señores ya dejemos tres siglos después de seguir echando a fajar a la gente que tienen habilidades distintas alguien dijo que si midiéramos a los peces por su capacidad de subir árboles llegaríamos a la conclusión de que todos son unos idiotas bueno ese no es el punto yo soy ingeniero informático creo que tengo alguna que otra posibilidad de convencer a las personas de algo narro mi realidad digo lo que yo creo honestamente le respeto las habilidades que tengan otras personas de hacer otras cosas pero por qué no sumar las dos cosas es la pregunta que yo le hago por qué restar cuando vamos a marcharnos a una travesía hace falta un cocinero en el barco pero si todos los que montamos el barco son cocineros ¿quién pilotea el barco? ¿quién custodia el barco? hay diferentes roles en una sociedad ahora la pregunta que yo le hago a los que claro porque a mí hay personas también que me dicen oye yo no creo en un parco no para que lo sepan hay miles de cubanos que me dicen yo no creo una gota en un parco yo no creo una gota en las damas de blanco yo creo 100% en somos más oye entren a la red y lean y saben lo que yo les digo les empiezo a explicar la historia de las damas de blanco no hermano tú dices eso porque tú no conoces si tú hubieras caído preso y tu madre o tu esposa en ese momento no le quedaba otra cosa que reclamar para que se enterara todo el mundo de lo que se estaba pasando y así surgen las damas de blanco y he convencido a millones de personas o a miles de que las damas de blanco tienen todo el derecho de existir y así y así yo ahora lo veo mejor ah pero te voy a hablar de un parco ustedes escucharon ayer mi discurso sobre José Daniel Ferrer usted vio la directa y yo me pregunto por qué si yo hablo con amor de todo el mundo por qué es tan difícil a la persona dar una opinión positiva de algo que es distinto a eso yo a veces me pregunto qué le he hecho a la gente desde que era un estudiante y tuve vaya desde que no sé pude hacer algo estoy haciendo lo que puedo entonces no 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 yo no estoy hablando de lo que usted dijo yo estoy dando mi discurso aparte de eso yo hice una pregunta bien precisa si se crea si nosotros vamos a votar y vamos a financiar un representante acá en los emigrados yo anoté yo tengo aquí lo que tú dijiste cuál es exactamente eso es lo que yo quiero que tú me cuando llegue el punto ahí que voy a responder eso porque anoté todo lo que tú dijiste lo cambié ahora estoy hablando de otra cosa yo mencioné un Paco y a lo mejor un Paco no tiene muchos seguidores pero por ejemplo te puedo hablar de Somos Más Somos Más era un grupo muy íntimo en Cuba incluso Somos Más la presidencia de Somos Más se abandonó el 3 de octubre de 2017 cuando tú viniste para este país cuestión de que yo no te critico y hoy te apoyo pero yo quiero una yo quiero transparencia déjame responder la pregunta primero yo te voy a decir algo que además con el gran respeto que te tengo porque creo que si algo no podrás encontrar en la historia y nada más no lo lograrías de ninguna forma va a ser una palabra que no sea de de bondad y de caballosidad contigo o con cualquiera pero te voy a ser muy franco venga te voy a decir algo muy franco tú no tienes derecho a explicar lo que pasa con Somos Más porque evidentemente no lo conoces y lo que has dicho no es cierto yo soy el presidente de Somos Más y lo que bueno tenemos que centrarnos en también respetar eso yo soy el presidente electo del movimiento político Somos Más por los de Cuba y por los de 29 países y sabes por qué te hablo con esta autoridad porque yo creo que los que estamos hablando de democracia tenemos que respetar las elecciones porque los miembros que están aquí de Somos Más y esta persona que es miembro de Somos Más y es miembro del Consejo Nacional de Somos Más me dio su voto para representarlo ok vamos a seguir vamos a seguir la directiva tiene que ser de 5 representantes en el exterior solamente puede ser uno que es lo que nos va a representar a nosotros te voy a responder en dos palabras solamente dice el reglamento de Somos Más que el presidente de Somos Más debe ser residente en Cuba con al menos 5 años ante la acción al momento de las elecciones si hacemos elecciones incluso dentro de algunos meses yo soy del único país que yo soy residente en el mundo es de Cuba y yo puedo estar temporalmente en el país que yo entienda y la ley cubana y la constitución cubana me dan 24 meses para yo conocer México hacer una beca en Holanda estar de misión internacionalista en África y yo creo que lo que no me quita la constitución comunista cubana tú no tengas interés de quitármelo porque los cubanos estamos pagando más derechos no quitármelo entonces el punto no es aquí discutir pero precisamente no es el punto porque eso le interesa apoyar la idea de los cambios radicales en Cuba esa es la idea de todo y el deseo ya escuchamos tu discurso tu oportunidad yo lo que te pido me dejes desarrollar la mía mi reunión la que he convocado aquí y eso y explicar las cosas a las que yo quise venir aquí a hablar y convoqué a las personas que querían escuchar entonces eso es importante conocerlo Somos Más es el único movimiento que ha hecho elecciones en la oposición cubana y eso merece respeto yo represento a todos los miembros de Somos Más y por eso pido respeto a eso se presentaron dos candidatos a presidente de Somos Más de hecho fueron cuatro quedaron dos Alexey Gámez Alonso informático un tipo intachable ok y la inmensa mayoría de los miembros del movimiento en elecciones con observación de terceros y con todas las garantías decidieron que yo lo representaba aquí en Alaska y en Camagüey por tanto no tiene derecho nadie a cuestionar eso y por eso hablo a nombre de los miembros y le vengo a presentar a ustedes los proyectos que nosotros tenemos el que no quiera apoyar eso y quiera apoyar a lo que quiera pues está en su derecho esa es la democracia yo no pretendo que los 11 millones de cubanos me den su voto porque habrá que tener otros partidos otros partidos tendrán otros votos tendrán otros seguidores pero me siento muy orgulloso de ser el único líder de la oposición cubana electo por tanto hablo con mucho orgullo de eso bien eh aclarado este punto porque yo no pedí aquí refugio político de mucho más y estoy haciendo uso de mi derecho de estar en el país que yo quiera por el tiempo que mi constitución la que está dirigente me lo permite por la ley cubana bien eh entonces mencionaba la represión en Cuba es un tema importante yo decía que no me gusta discriminar porque mira vamos a vamos a analizar el caso de un poeta un poeta que se pasó 10 años escribiendo una novela y no le dejan publicar su novela o le decomisaron su novela ¿no? pero sin embargo tengo una vecina que salió a protestar por tal cosa y le metieron dos arrastrones la metieron en una patrulla y estuvo ese día preso y la soltaron al otro día yo me pregunto ¿qué es más triste? ¿no? ¿o quién sufre más? ¿el poeta que no le dejaron publicar su novela de toda la vida o mi vecina que la maltrataron? a lo mejor si al poeta lo hubieran propuesto te voy a dejar publicar la novela pero te voy a dar dos patas el tipo hubiera escogido y dice dame 100 patas entonces no sigamos haciendo la absurda comparación yo no he venido aquí a infundir lástima no he venido aquí a hablar de represión ni todo eso no porque eso no forma parte de la historia de mi vida yo tengo aquí meses que le pudiera contar todo lo que me ha pasado a mí a mi familia pero no vine a eso porque yo creo que si no hubiera represión no fuera una dictadura ¿no es así? todos los que están aquí saben y estamos en contra de aquello porque hay represión entre otras cosas por tanto que la oposición siga hablando únicamente de represión a mí me parece que yo convenza que el gobierno es malo no significa que yo convenza de que yo sea bueno es distinto y que yo sea capaz y que yo pueda conducir el país a un mejor destino por eso es que yo a veces me trago las lágrimas y vengo a hablar de presente y de futuro porque yo interpreto que al cubano le hace falta eso entonces esta es la reunión de un político por eso repito hay que estar claro si estamos en la reunión correcta ahora ¿qué problema se va a resolver? pero ¿qué se hace cuando en Cuba hay un caso de represión? se publica un post en Facebook algunas personas dan like algunas yo he visto por ejemplo entras a veces a la página de mi amigo José Daniel Ferrer y Lumpaco y no me canso repetirlo ¿no? mi amigo José Daniel Ferrer y Lumpaco ojalá nuestros miembros no nos dividan hasta la última vez que conversamos en la sala de mi casa éramos amigos espero que lo sigamos siendo y con toda la dirección de Somos Má y toda la dirección de Unpaco bueno ponemos un post en Facebook y damos unos likes que se yo si eso es bobería ¿por qué lo hacemos? si no podemos hacer nada como a veces se dice ah si nada va a cambiar si desde aquí no se puede hacer nada si no se yo les doy una pregunta ¿y por qué estamos aquí sentados? vámonos para la casa a tomar una cerveza si nos vamos a convencer a nosotros mismos que no podemos hacer nada vámonos para la casa ¿qué hacemos aquí? entonces si estamos aquí voy a pasar el micrófono ahora si estamos aquí yo creo que es porque algunos creemos en el fondo de nuestro corazón que algo podemos hacer entonces yo sí creo y se los dice una persona que hoy estoy aquí pero que soy residente cubano y que mañana te voy a estar hablando desde Cuba y una persona que tenemos muchísimos miembros en Cuba y hoy mismo mientras tenemos esta reunión Carlos Raúl Macías médico pastor evangélico Osvaldito cuentapropista informático está reunido en Alamarco con un grupo de personas de Alamarco haciendo esta misma reunión entonces bueno ¿por qué yo lo conozco? porque yo soy el presidente de Somos Más mañana cuando salgan las fotos para hablar de las cosas el movimiento continúa en todas partes pero aparte los que están en Cuba hoy están a 90 millas de mañana de estar aquí muchos de los que están hoy en Cuba mañana van a estar aquí y también creo que ya casi como 70 mil de los que están aquí hicieron el proceso de repatriación y ya tienen todo el estatus como si vivieran allá por tanto decir que cuando yo hablo en el exterior estoy hablando para los cubanos de afuera no están así en esta sala hay sentadas personas que las conozco que están aquí de visita que no están aquí o sea vivieron dos meses y se van uno me va a llevar una encomienda ahí para mi abuelo entonces vamos a analizar bien la cuestión ¿no? pero además esa misma pregunta se la pudiera haber hecho Martillo en aquel momento ¿para qué le voy a llevar a los tabaqueros de Tampa? si donde hace falta hablar es allí bueno ya me he cansado de explicarlo en el canal del cerro hasta las cucharas se las llevaron sin teléfono sin computadores sin nada realmente esto no puede explicar cuál es mi capacidad de influencia ningún desde que estoy aquí yo ahora que es la que lleva capital humano te puedo explicar cuántos cientos de miembros tiene Somos Más y me han visto por primera vez después de casi un año después del video del arcón desde que llegué aquí entonces la estrategia de Somos Más no nos la traza a nadie nos la trazamos nosotros ¿no? y creemos que en este momento debo yo estar aquí y lo creen los miembros de movimiento que son quienes tienen que creerlo y nos creen personas que no están en el mundo muchísimas gracias por primera vez yo te vi ayer yo vivo perdona que te interrumpa yo vivo a a 40 minutos y salí del trabajo a las 6 de la tarde y estoy aquí viéndote porque creo en ti y como yo tenemos mucha esperanza en ti en tu proyecto que pienso que es un proyecto 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 yo soy médica cubana yo soy de Astroenterúl me escapé de una misión hace dos años aquí he hecho de todo y cuando empezó el grupo de los médicos de sectores por Facebook yo me uní cuando vi que hubo una interrupción de la seguridad porque para mí eso fue ellos nos dividieron ellos vieron que aquello empezó a coger mucho volumen y nos dividieron y yo dije bueno pero desde que yo te vi mi esposo hace mucho tiempo que te sigue pero yo no yo no tengo ese tiempo pero mi esposo dijo mire este muchacho este muchacho plantea un proyecto diferente un proyecto de amor un proyecto de unión un proyecto que no tiene nada que ver con odios ni con pasado ni con gente que más sufrí yo o más sufriste tú cada uno de nosotros aquí llevamos una historia una historia de dolor una historia que a unos le hicieron unas cosas allá a otros se lo hicieron fuera del país pero cada uno es una historia y tú nos estás dando una esperanza una esperanza de un futuro no sé diferente yo lo veo diferente yo estoy hablando por mí pero yo pienso que tienes que seguir adelante que no es que te desunan porque eso es una estrategia o sea lo que nosotros estamos acostumbrados es a que nos separen nos separen con odio nos separen con intereses para que no haya unión y para que no haya un enfrentamiento porque si en la unión está la fuerza ellos lo único que saben decir es eso desde que nacimos y en el ADN de nosotros replicamos que es miedo miedo a que ya no puedo entrar más a Cuba bueno mira es posible que ya yo no pueda entrar más a Cuba pero ya ni me importa y yo tengo mi familia y yo aquí estoy sola solamente con él pero no me importa pero tú nos estás dando una esperanza pienso que es una esperanza de amor una esperanza de unión y pienso que la única forma que nosotros tenemos futuro es si nos unimos no si nos separamos de que si yo hice esto de que a mí me hicieron lo otro yo pienso que esa es la línea y yo estoy plenamente de lo que estás haciendo no está en vano si es que realmente que es lo más importante aquí la comunicación y tú estás tratando de unirnos con comunicación pienso que perfecto quiero agradecerte mucho tu intervención porque para mí que una persona con tu preparación me siga vea las directas vea lo que estamos proponiendo a mí me llena de satisfacción y estoy dispuesto a recorrer todas las millas del mundo por una persona si aquí hoy en vez de llegar todos los que llegaron hubieras llegado tú sola yo estuviera aquí para ti gracias si vamos a seguir vamos a seguir es que yo que tengo que ir entonces si no vine por gusto mira el que nos ha ayudado me voy a ir para que pueda quedar para la historia en realidad si queda para la historia no es mi tema pero bueno yo lo que pienso porque yo lo he visto a varias veces que usted ha dado y honestamente lo sigo porque yo pienso de las personas que me he visto hablando la persona que más puede convencer explicar hasta los que yo he visto hasta hoy es usted entonces por eso yo estoy aquí porque yo pienso yo no he estudiado todo lo que tengo que estudiar porque todo el mundo aquí nadie ha podido estudiar y más en Cuba que todo lo que se estudia es lo que ellos quieren que se estudien pero lo poco que he estudiado Martín fue una persona que convenció y para convencer tuvo que hacer un programa político donde unió a personas porque no no solamente fue venir aquí y coger dinero cuando partí había gente que querían anexarse otros querían otros no querían dar todos querían algo diferente y él lo convenció entonces yo lo que quisiera saber en realidad usted dice que vamos a votar en realidad en la parte de financiamiento esas cosas eso no es importante porque al final aquí todo todo en la vida tiene que tener un precio eso no es importante lo importante es que el programa en realidad es que hay cuando tú tengas tres millones de personas que votan por ti o justo por el que sea por cualquiera como eso va a cambiar lo que es en realidad Cuba lo que es en realidad el sistema político de Cuba que en realidad entiendes yo soy cubano y yo sufro por los cubanos no es decir yo brinque el charco y yo tengo arroz frioles eso no es importante yo no pienso ir a Cuba a hacer un McDonald's esa no es mi idea pero yo sufro por ellos en realidad en realidad son los cubanos los más que están sufriendo en este momento uno sufre lejanía parte de identidad me con pero los cubanos son los que están sufriendo los que protestan y los que no me lo hacen la realidad ellos son los cubanos son los que están protestando y en realidad si lo que uno haga no hace nada de que Cuba mejore porque yo me siento cubano aunque vive en Puerto Rico es muy importante tu pregunta y la voy a liar con el final de la respuesta a lo anterior miren la política esto como como academia como ciencia el liderazgo se traduce literalmente en influencia liderazgo es igual a influencia si yo les dijera a ustedes ahora mismo que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son líderes para los jóvenes cubanos ustedes lo creerían de que joven cubano ha sido vecino Cristiano Ronaldo o Lionel Messi por donde le ha llegado a quien conocen más los cubanos a Cristiano Ronaldo o a Berta Soler y cuando ha ido Cristiano Ronaldo a reunirse en Bolondrón con alguien entonces de verdad vamos a negar el poder que tienen los medios del siglo XXI para poder entrar en las mentes de las personas de la familia poder despertar los sueños las expectativas ¿cuántos jóvenes cubanos quieren jugar fútbol como Cristiano Ronaldo y como Lionel Messi? yo entiendo la persona que quiera seguir en el siglo XVIII en el siglo XIX pero es que es tan distinto el siglo XXI es tan distinto el pensamiento de los jóvenes de hoy de los milenials de todo eso y les voy a ser muy franco en algunas cosas porque yo que he estado he viajado a varios países llegué de Cuba ayer como quien dice tengo fresco el contraste y les voy a decir algo que les va a resultar un poco polémico ustedes saben que el mayor problema que yo veo hoy en Cuba no es que hay muchos cubanos sufriendo sino que hay muchos cubanos que no están sufriendo no saben por qué porque cuando yo era niño y viví en el campo y andaba con unos chupameados que me los hice yo mismo que cogía la recámara de tractor y la picaba al molde del pie y con dos pañoletas me hacía un vieja me hacía un par de zapatos saben que yo nunca lo sufrí yo pensaba que así era el mundo entero porque nunca lo pude comparar ni con fila ni con nai ni con nada de eso ahora digo caramba cuantas espinas matacayo yo me pude haber ahorrado pero ahora que puedo comparar entonces cuando yo estoy hablando de elecciones donde está mi hermano ahí te respeto y te admiro y a todos los que han hablado aquí es que a mi me gusta decir a mi me gusta a los cubanos decirle te respeto me gustaría que practicáramos mucho eso yo estoy hablando de tener una referencia que aunque sea parcialmente simbólica es extremadamente importante una referencia de libertad para que mi primo se pregunte por qué yo puedo votar y él no bueno esta gente eligieron algo ahora aquí está Díaz Canel y quien lo eligió entonces a mi juicio que existan tres millones de cubanos que elijan democráticamente una representación que les voy a decir una cosa puede servir para muchas cosas puede servir para tener una acción coordinada de toda la inmigración cubana quien la puede coordinar hoy porque si hoy salen las damas de blanco a eso quienes van a salir los seguidores de las damas de blanco si hoy Somos Más es el que convoca nos van a seguir los seguidores de Somos Más pero si toda la inmigración cubana tiene una presidencia electa una representación democrática salimos todo el mundo porque si el que gana eso es de un pacu a partir de ese día yo le voy a empezar a decir mi presidente no tú dices presidente Díaz Canel no perdona es el presidente de los comunistas está puesto ahí y no está quitado porque no tenemos una democracia pero mi presidente moral éticamente la persona a la que yo sigo es esta persona ahora ¿cuánto puede cambiar eso en la realidad cubana? Pregunta interesante es como cuando usted va a un segundo usted está en la tierra ¿no? y hay un edificio y tú te preguntas ¿qué habrá en el tercer piso? hasta que no estemos ahí arriba no lo vamos a saber porque es que los cubanos nunca hemos estado unidos no sabemos lo que podemos hacer juntos hay una buena parte de las cosas que una vez que lo logremos que usted tenga ese músculo y usted tenga esa fuerza a lo mejor nos encabronamos un domingo por la mañana y decimos vamos a hacer una movilización mundial por el día del internet y vamos a ser el primer titular de todos los periódicos hispanos del mundo y en todos los idiomas y vamos a salir un millón de cubanos a reclamar el derecho de nuestra familia a tener internet y nos vamos a reunir con Google y con Facebook y con todo eso que además no se reúnen ni con Somos Manos ni con las Damas de Blanco porque cada vez que preguntan ¿cuál es la oposición cubana? le dan 166 nombres y Zuckerberg no se puede reunir con 166 grupos que aparte de eso unos le dicen que lo que tiene que hacer es bloquear más ciérrale el internet a los cubanos y por otro lado Eliezer le dice ábrele pon una tarjeta SIM eso es real yo en la sede de Facebook allá en Silicon Valley lo que propuse fue estamos a tiro a dos cigarros de cualquier satélite dale una SIM card a 10 dólares fíjate que negociación 10 dólares con solo servicio de datos que se las podemos llevar nosotros a todos nuestros familiares con servicio de datos un millón de cubanos que te contratan el servicio son 10 millones de dólares al mes no me jode eso es dinero en cualquier lado para Zuckerberg y para cualquiera y tú sabes lo que representa que un millón de cubanos le pueden enseñar a su familia todos los videos de lo que estamos haciendo aquí que existe otra alternativa ustedes no saben que yo me he bajado en Guantánamo porque yo he recorrido Cuba siendo político y yo me he bajado en Guantánamo Eliezer Ávila pero tú estás vivo a ti no te habían desaparecido muchachos oye señor pero usted no ha visto todo lo que hemos hecho mire lo que hicimos oye no ha visto nada ¿dónde salió eso en el Granma? entonces la inmensa mayoría de los cubanos sigue sometido a una sola versión de las cosas nosotros queremos ahora hacer lo siguiente fíjate todos los proyectos que nosotros pensemos desde una representación legítima de la inmigración cubana desde un poder convocatorio legítimo que sume la mayor cantidad de voces nos va a ir mejor en todo lo que hagamos aquí hay aquí se ha convocado a 20 cosas que han ido 5 personas ahí en el Versallo ustedes lo saben aquí todos los domingos hay una convocatoria entonces hermano acabemos de dar cuenta que nadie tiene todo el poder de convocatoria vamos a unir a la mayor cantidad de cubanos ahora se me ocurrió lo siguiente mirando al paparazzi cubano ayer creo que hablé de algo de eso oye yo todos los días veo las calles de la Habana ¿cuándo habíamos podido hacer eso? y la gente lo llama y le dice oye camina el barrio de sus marías y ven su barrio pregúntale a ese el coquito prieto el que vende carne de puerto ahí está el hombre ¿y por qué no tenemos eso en todos los municipios de Cuba? si la misma wifi que está en La Habana está en todos los municipios ah pero al paparazzi a lo mejor le mandaron un buen teléfono para hacer eso los seguidores de él que bien que bien que suceda eso no seguramente si alguien ve la directa aquí del paparazzi que yo creo que no lo he escuchado decir abajo a muchas personas paparazzi está comiendo mierda también sin embargo paparazzi es la persona que hoy incluso ha ayudado a muchas viejitas en Cuba en una casa en el otro en el otro y le ha dado una noción de la realidad a mucha gente hacia adentro y hacia afuera entonces ¿qué se me ocurre a mí? el Yarey de Vázquez tiene dos mil personas en el exterior mínimo ¿de verdad esas dos mil personas no quisieran levantarse por la mañana y tener noticias del Yarey de Vázquez? fresquecita ¿quién nació? ¿quién se murió? ¿qué pasó con la inundación esta que pasaron? ah pero fulana mira ahí ven la cara de sus vecinos de su familia y todo eso ¿a quién le pesaría dar un dólar al mes? para que haya un medio en su municipio en su terruño que nos narre día a día lo que de verdad están sintiendo y están pensando los cubanos yo creo que todos podríamos hacerlo y podríamos multiplicar la influencia que es el liderazgo ¿cuántos telecentros tiene el partido comunista? creo que ya se quedó cerró algún tiene como como 10 telecentros en el país esos telecentros no más que leen discurso el paparazzi cubano tiene más seguidores que toda la televisión cubana junta señores busquen los números el paparazzi cubano no yo puedo especular también con muchas cosas entonces ese es el futuro ahí tenemos que invertir todo no es de hoy para mañana el que venga y les diga que ahí ustedes pongan la canción de Willy Chirino mi amigo Willy Chirino de la esposa cocina es riquísimo porque nos llevamos muy bien Willy Chirino que es del exilio histórico pero Willy Chirino es un hombre de respeto y yo también entonces nos sentamos y conversamos eso ya viene llegando esto es mañana no le compren ese proyecto a nadie por lo que le decía al principio lo que más me preocupa es que hay muchos cubanos que no lo están sufriendo y no lo están sufriendo porque no tienen con qué comparar ustedes se asombrarían de saber cuántos cubanos conversan contigo en Cuba y te dicen oye Cuba es el mejor país del mundo no les gusta no quieren que se lo diga pues se lo voy a decir una pila tú sales a las calles cubanas y hay personas que te dicen oye ese trono está loco los americanos están abarcados que se piensa esa gente y aparte te dicen además y todos los opositores son unos de carao si o no exactamente pero cuando te dicen recárgame todas esas miles de recargas que se hacen para Cuba le recargamos no hay ningún problema pero muchas veces hasta desde aquí se le dice oye y no me hables de político y allá también entonces yo creo que los principales embajadores de lo que debe ser una democracia somos todos los que estamos aquí y además les voy a decir otras noticias ustedes saben que hay personas desde aquí que van a Cuba y cuando se sientan con su familia le dicen que este es el peor país del mundo entonces hermanos vamos dejando de bobería el problema es más complicado de lo que estamos pensando el problema es más complicado que decir salir con un cartel y que decir el problema es más complicado que eso ¿a qué le pasa Somos Más? que Somos Más quiere entender el problema Somos Más quiere entender por qué hay tantas personas que dicen eso Somos Más quiere poner en las manos de millones de cubanos la información para que sepan realmente cómo es el mundo qué situación está Cuba respecto al mundo cuánto se puede llegar con trabajo con dignidad con respeto nosotros hemos nosotros hemos decidido recorrer el camino más largo yo puedo ahora hacerme loco aquí y decir ay en Cuba todo el mundo tiene unas ganas de que se dé se acaba el comunismo y todo eso y no estaría representando a mi abuelo que no piensa eso no es verdad no todo el mundo está en Cuba sufriendo golpes ni sufriendo de 11 millones y medio cubanos por favor haganme la lista todos los presos políticos juntos con todo lo que con el golpe y sáquenme el por ciento vamos a ser serio ¿cuántos? sumalo todo 100, 200, 300, 400 por ahí decían que que un pacu tenía 8000 miembros oye yo quiero pedir un aplauso con Pacu por favor vamos a mandar un aplauso con Pacu que tiene 8000 miembros 8000 miembros es una manifestación grande 8000 miembros son mucha gente bueno lo mejor José Daniel lo estaba preservando para en un momento terminado sacar 8000 personas a la calle yo no conozco yo no me atrevería a hablar de de una organización que yo ni soy en mi organización ni la dirijo ni mucho menos son una estrategia de José Daniel que lo respeto mucho a lo mejor mañana José Daniel saca 8000 personas a la calle me parece estupendo pero le voy a decir una cosa eso no garantiza que se vaya el sistema el sistema cubano está preparado no para 8000 para 100.000 personas en la calle también y ahí están todas las brigadas antimotines listas no lo han usado listo y aparte cuando tú le digas oye pero por qué no se cae el gobierno dice pues es porque no se cayó el de Bruselas por qué no se cayó el de Donald Trump con un 10% de popularidad y 10 millones de gente en la calle por qué tú quieres que me caiga yo no han pensado en eso también porque eso ya de que sale una manifestación y se cae un gobierno no señores se lo voy a decir muy claro no sucede así son las élites precisamente y por eso cada vez que hablamos de economía UBS política y yo le digo a las personas que hay que desarrollar el emprendimiento en Cuba me dicen no primero que se caiga el gobierno pero cómo le va a interesar que se caiga el gobierno a 11 millones de cubanos que no tienen nada con qué dinero hizo Fidel su revolución con el de los obreros comunistas por favor alguien que me dé la lista de todos los obreros que le dieron algo a Fidel que le van a dar si no tenían nada los grandes cambios políticos toda la vida en la historia de Cuba lo han impulsado los ricos los hacendados Carlos Manuel de Céspedes no era pobre ni comunista José Martín era bastante modesto Fidel Castro no pero el tema está en que los que más conciencia política tienen y pueden tener son los que tienen mejor estado de bienestar es por eso que siempre he estado en contra de la política de los Estados Unidos me parece que es una total y grosera mal cálculo vamos a decirlo en otras palabras si usted tiene un pueblo desposeído económicamente usted tiene un pueblo con muy pocas oportunidades de trazarse un camino ideológicamente entonces por eso nuestra propuesta es totalmente distinta estamos conectando a jóvenes de aquí con jóvenes de allá y el colega mío ingeniero que ahora van a programar para compañía de personas que están aquí y que van a pasar de ganar 20 dólares a ganar 300 dólares al mes que aquí a lo mejor es un hombre pero en Cuba con 300 dólares al mes usted no tiene por qué ir al primero mayo y usted no tiene por qué ir a unas falsas elecciones y usted no tiene por qué lamerle la bota a nadie porque usted con su trabajo y con su dignidad usted vive y yo creo que eso es lo que logramos hacer si nosotros logramos sacar a más cubanos de ignorancia política si nosotros logramos sacar con nuestros modestos esfuerzos a más cubanos de la pobreza mental y económica nosotros vamos a tener en Cuba una democracia más pronto de lo que pensamos ese es el camino que nosotros hemos decidido y no porque nos venga una luz no es porque venimos de Cuba lo estamos viendo el albañil que construyó parte de mi modesto apartamentico en el carril del cerro cuando no tenía computadora ni tenía celular tenía un criterio y me decía compadre esto me perdona pero todos los opositores son de acá yo conozco todos los primos míos se han ido por eso van allí hacen que se yo y le dan eso y va caminando y desde que tuvo una computadora y un celular además embullado por mí ¿no? tiempo todo el dinero que hacía se lo tomaba de roma y le dije compadre ahorre para que se compre un tarequito de computadora lo fui animando hasta que dijo oye venden una por allí que está malita pero fui y lo asesoré se compró la computadora oye venden un celular se lo compró con límite cuando empezaron los muchachos a pasarle videos para aquí y para allá yo le pasé unos cuantos tal ya el hombre cambió radicalmente su posición y cuando vio los videos de las vacaciones del hijo de Fidel en Turquía fue a la casa a tocarme a las 10 de la noche que se había metido dos planchados y cuando le abro la puerta digo ¿qué te pasó? me dice ese tipo un descarado yo le pude haber pegado en la ventana de él 10 gritos 4 lo que yo quisiera pero lo que más la herramienta que más puede abrir los ojos de los cubanos es la información pero tú sabes quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de eso desgraciadamente los comunistas ellos si se dieron cuenta de algo que nosotros a estas alturas lo seguimos negando y no solamente convencieron a tantos cubanos y los mantienen confundidos convencieron como lo decíamos al principio a millones de personas en el mundo entero disculpa es la desinformación exacto pero la pregunta usted también dice que vamos a tener independencia monetaria ¿no? económica pero eso es ilegal el cubo la pregunta ¿o no? ¿qué significa exactamente traer independencia económica usted dice que en algún ejemplo si una persona trabaja para un particular no tenemos que conectar no tenemos que yo lo entiendo y estoy 100% de acuerdo pero en Cuba todo lo que sea no gubernamental de cierta manera es ilegal ¿sí o no? no es ilegal y creo que tenemos que tener claro las estadísticas porque a veces creemos que la verdad son las noticias fíjate que la noticia se llama noticia porque es lo que no es normal si no no fuera una noticia ¿verdad? si ahora yo publico en el nuevo Herald tres cubanos se comieron un bistec en tambo ¿a quién le interesa esa noticia? si todos los cubanos viven comiendo bistec ¿no? lo que es noticia es lo que es distinto entonces yo te digo las estadísticas en Cuba hay en este momento alrededor de medio millón de dueños de negocios ese medio millón de dueños de negocios yo sé ya sé que le quitaron el paladar a 10 ok está bien en La Habana hoy hay 4.500 paladar ahora un momentito pero no eso en Cuba ya el 60% o algo así de los turistas que están yendo no se están quedando en hoteles se quedan en las casas no, no aquí en fin no, es ilegal para el gobierno americano que los americanos vayan a un hotel del estado pero yo no digo los americanos los españoles ni es la esencia del asunto lo que te quiero decir es que hoy en Cuba en barriecitos que estaban hechos talco hay 5 y 10 casas que están dando el empleo además a personas que limpian a personas que cocinan que además se está articulando una red con el restaurante con el esto y lo otro pero eso no se está haciendo gracias al gobierno eso se está haciendo a pesar del gobierno que es distinto entonces la principal señores La Habana pasó de tener revisen por favor juzguen internet 2005 lista de restaurantes en La Habana 20 el cocinero la torre y algunos más de los 20 18 en el estado y 2 de hijos de general eso quiere decir que ahora no hay restaurantes de hijos de general no bueno los hijos de general aquí también tienen derecho y en el mundo entero hacen su restaurante ahora ah cuál es la ventaja del hijo de general que conoce una pila italiana y estudió en Francia y tal y a lo mejor yo no puedo ni siquiera asegurar que el dinero es mal habido yo conozco hijos de general es muy serio ahora también lo nuevo es que hay una pila de restaurantes que no son de hijos de general mi esposo y yo cuando a veces no tenían tiempo de cocinar íbamos al lado de la casa a una cafetería y cocina riquísimo de una familia cubana normal ok esa familia cubana es a mi juicio la semilla del cambio en Cuba si usted no promueve en el país la idea de que se puede vivir dignamente de un emprendimiento usted lo que está promoviendo es lo contrario aquí lo único que se puede hacer es irse o subordinarse entonces conozco también a personas que me decían este gobierno no es malo este gobierno es bueno y garantiza esto y esto y otro todo llegó hasta que hicieron una cafetería cuando empezaron a hacer su primer emprendimiento empezaron a chocar con el sistema de donde saco la leche de donde saco el azúcar de donde saco el saborizante de donde saco eso entonces este gobierno realmente no me permite a mí hacer estas cosas entonces para mí fíjate yo creo mucho en la fuerza de una idea fíjate si es así que cuántos seguidores tiene el Vaticano en el mundo fíjense en eso la idea de la fe de cualquier cosa y a mi juicio para que Cuba pueda cambiar nosotros tenemos nosotros mismos de convencernos y convencer a todos los que hablemos de que ese cambio es posible lo podemos hacer juntos tiene que estar basado en una libertad de mercado tiene que estar basado en el emprendimiento de los cubanos para reconstruir el país y tiene que estar liderado por hombres y mujeres democráticamente electos tanto en su familia sean democráticos como en su organización como en todo lo que sea posible porque además déjenme decirle otra verdad hay muchos cubanos que piensan que los opositores somos tan dictadores como los gobernantes si no lo había pensado así piénselo hay muchas personas que dicen ok pero Pedrito Pérez lleva 30 años al frente de Sacudo y a Pedrito Pérez nadie lo ha elegido y hay personas jóvenes en ese movimiento que nunca se han podido presentar a una elección que me dice a mi que cuando Pedrito Pérez está al frente del país no se va a permanecer ahí como lo hizo Fidel Castro si nunca ha dado muestra de ser democrático en ningún campo y aparte Pedrito Pérez no respeta la opinión de más ninguno y le tira el IES y le tira para allá y le tira todo el mundo y le hacen ¿no? entonces yo les propongo que no reproduzcamos en nosotros ese modelo el sistema cubano no es un sistema de leyes en Cuba el sistema cubano son ideas y pensamientos puestos en la cabeza de nosotros y lo llevamos al mundo entero cuando yo fui a trabajar en la última compañía la penúltima que trabajé en Rismo el dueño era hondureño señor que le agradezco mucho y cuando me presenté la entrevista me dijo cubano y sí, sí cubano y bueno te voy a entrevistar por protocolo pero yo aquí no contrato cubano pero ¿por qué no contratas cubano? si los cubanos son muy inteligentes muy emprendedores mira tú ves así que el tir que tengo aquí fue un cubano al cubano tú no le puedes hablar yo nada más que le decía pon esto un poquito más para allá ya el tipo estaba berriado porque es que llevamos una especie de rencor dentro una rabia histórica que estamos locos por tirarle a alguien oye enseguida se fajan entre ellos mismos era el chofer y era ayudando y vivían fajados y si hablaban de política era peor entonces por eso yo creo y hemos empezado por aquí miren decirte elías esto es lo que hay que hacer en Cuba yo creo que eso es algo también no sé es un poco loco esto se puede hacer en Cuba de verdad vamos a ser serios 30 personas fueron a la convención que hicimos en Cuba 30 personas ¿tú sabes cuántos fueron presos? 33 y después los 700 dólares que habíamos recaudado en la convención internacional para hacer la convención nacional tuvimos que ponérselo de recarga a las madres de todos ellos para que pudieran hacer la llamada de ir a llevarle comida y merienda y nosotros en eso al final nos dejaron desplumados y no nos dejaron hacer la convención entonces si yo lo que necesito es hablarle a los cubanos si yo lo que necesito es convencer a más cubanos mira hay que poner el equipo que va a transmitir fuera del alcance de ellos para ayudar y que no me den ¿tú crees que ellos no están sufriendo ahora mismo cuántos cubanos están viendo la directa? que además usted se pone a leer ahí dice oye Elías en el estudio de Guantánamo estoy viendo Santiago estoy viendo eso ¿tú crees que a ellos le cae bien? ¿cuántos no han dicho? si lo tuviéramos aquí ya ese telefonito se lo hubiéramos metido en la cabeza bueno pues no no va a poder ser yo creo que es importante entender ese punto para poder seguir avanzando bueno está pidiendo la palabra vamos a darle la palabra hay un orden ya yo estoy violando el orden de Johanna déjeme verificar un poco el orden de que vamos a hablar porque ya me dijeron que terminamos a las 11 entonces eso implica que que debemos cumplir determinadas normas ajustémonos a dos minutos al menos para poder expresarnos todos él es el primero ¿quiénes más son los que van a hablar? uno, dos perfecto bien solo les recuerdo algo cuando comenzamos aquí comencé con dos palabras que habíamos venido aquí con un objetivo y con un propósito y comenzamos con la idea para Cuba que sufre nuestra primera palabra y que esto estaba insertado en un discurso que Martí había dicho precisamente aquí en Tampa y es el discurso con todos y para el bien de todos y ese es el propósito de estos encuentros cubos mocovanos es con todos no es con la crítica a todos sino es con todos y para el bien de todos creo que ese es el principio por el cual debemos ajustarnos a nuestras propuestas estamos para escuchar estamos para compartir y ese es nuestro deseo no estamos para formar unas discusiones innecesarias aquí todos los que estamos tenemos opiniones diferentes y nosotros creemos bueno que las compartamos pero siempre tengamos presente que lo que podamos decir sea con el propósito de que sea para el bien de Cuba que en definitiva es la que sufre hoy bien entonces veo que los que están aquí que se han organizado muy bien son los próximos en venir acá pues bueno adelante hola buenas noches y nada quisiera darte la mano bienvenido gracias mi nombre es Michel Márquez yo vivo en la ciudad de Tampoa hace 24 años a lo mejor alguna de las caras me parece familiar y tengo amigos aquí también en el grupo Eliezer estaba en la casa y mi amigo me dice está Eliezer y va a estar aquí en la tercita y yo me nos vamos para allá y digo pues voy para allá o sea llegué como a las 8 y 10 por ahí porque vivo cerca de acá Tampoa es una ciudad histórica para nosotros los cubanos tienen más historia que Miami con Cuba muchas veces como cubano me encuentro con otros cubanos y siempre cuando un cubano se encuentra y si hay quien que está aquí me diga si no es verdad ¿cuántos años llevas aquí? oh yo llevo 20 10, 5, 2, 3 como el que está preso o sea todos los cubanos tenemos a Cuba dentro el arroz con frijoles la yuca la música yo tengo mi padre en Cuba tengo familia en Cuba ahora he conocido las provincias orientales he conocido cosas de Cuba que no conocía cuando estuve allá porque en Cuba sabemos todos el problema que hay con el transporte con todas las cosas pero cada día me doy cuenta que bella mi Cuba como no la robaron ¿verdad? yo te agradezco que estés aquí hoy yo creo que los cubanos lo que buscamos es eso y todos hemos sufrido en algo yo soy de otra generación un poquito mayor a la tuya pero nací con la llamada revolución y hoy me pregunto ¿dónde está lo que nos prometieron? eres un valiente que siendo casi un jovencito tuviste el valor de pararte delante de Díaz Canel y o Alarcón y decirle lo que le dijiste y por esa razón también eres una de las caras más conocidas de la oposición dentro y fuera de Cuba nosotros necesitamos unidad todos hemos sufrido yo mismo por el único hecho de ser católico no pude estudiar una carrera en Cuba estuve preso o sea preso no me llevaron a una estación de policía y me acusaron proselitismo religioso solamente por ir a una iglesia o sea todos quien no tiene en la historia a un familiar que estuvo preso que estuvo que tuvo que salir que tuvo que hacer o que no pudo estudiar o que no pudo hacer su carrera o hacer algo la idea es estás haciendo un trabajo magnífico las redes sociales son muy buenas yo creo que esa idea que planteas de hacer unas elecciones libres fuera de Cuba no creo que sería algo ni que el gobierno de Cuba valoraría o respetaría o hacía pero es algo como tú decías un poco simbólico algo que nos aglutinaría a nosotros en el exilio y nosotros si tenemos un poder grandísimo que no lo estamos usando como el hecho de que le pagamos un pasaporte de 400 y pico de dólares cada dos años una renovación el pasaporte más caro del mundo si todos los cubanos que estamos aquí nos pusiéramos de acuerdo dijimos no lo vamos a hacer y vamos a ir a Cuba porque esa es nuestra tierra esa es la construcción ok nosotros desde acá podemos hay muchas cosas que podemos hacer para presionar a la dictadura cubana aunque no nos escuchen aunque no nos acepten o no nos respeten y como tú decías para que los cubanos que están allá en general vean y dicen oh pero esta gente están haciendo algo algo va a tener que salir en las noticias a la voz de alguien va a llegar nosotros tenemos la responsabilidad de cuando vamos a Cuba cuando recargamos ese teléfono cuando hablamos con un primo no ir a Cuba a especular a llevar la cadena a él no hablarle de libertad enseñarlo a soñar que el cubano sepa que cuando él no necesita trabajar para el gobierno y puede ganarse su dinero con el sudor de su de su de su sacrificio de su frente no 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 tiene porque muchas veces la gente la excusa de no tuvo que ir a la marcha o tuvo que hacer esto porque si no no puede trabajar pero es verdad yo tengo una prima que dejó de trabajar para el gobierno trabaja en una paladar y me dice más nunca yo vuelvo a trabajar para para el gobierno ok y si no importa lo que digan no importa necesitamos unidad yo no pertenezco a ninguna organización opositora por ser católico conocía a Payas conocía a Rosa María desde que Payas comenzaba en los grupos cuando nos reuníamos los trabajadores católicos y nos reuníamos en La Habana y yo sé que hacen un trabajo magnífico y me duele cuando en las redes sociales empiezan a poner cosas pero incluso estando de acá muchas veces mi mamá misma me dice no escribas no te fajes por Facebook porque no te van a dejar ir a ver a tu padre no sé qué tenemos que perder ese miedo nosotros que estamos aquí mira que cantidad somos parece que somos pocos pero nosotros mismos podemos llegar a Tampa y poquito a poco hacer nuestro trabajo nuestra familia y por favor a los grupos a los otros grupos Jesús dijo quien nos junta conmigo de Esparrama es Cuba no es el grupo de Taro de Mascual o de Mascual y si mañana se hacen unas elecciones en el exilio es para que tengamos a quien que nos represente para que demostremos que estamos unidos para que esa persona pueda ir a las naciones unidas pueda hablar con los presidentes de otros países pueda decir mira los cubanos queremos esto vamos a de alguna manera ignorar al gobierno cubano vamos a demostrar que nosotros también tenemos poder nosotros fuera de Cuba al año producimos más riqueza que todo el país de Cuba y Cuba se está perdiendo y están sufriendo los de allá pero sufrimos los de aquí también porque yo tengo yo tengo familia en Cuba también pero yo también sufro porque recordamos que a José Martí a padre Félix Varela a todos los antecesores lo peor que se le podía pasar a un cubano era el exilio el exilio es difícil eso por favor juntemos unémonos trabajemos juntos y cualquier cosa que sea por Cuba es bienvenida gracias bueno queremos ante todo desde acá estar saludando a Carlos Macías jefe de institucionalidad y un grupo de jóvenes de Somos Mar que se han reunido precisamente desde Alamar ellos nos están pidiendo incluso la palabra sabiendo sabemos que hay conexión que la conexión con Cuba es muy difícil ellos de manera general participan en nuestras directas lo que participan lo saben estamos esperando ver si no se pueden conectar pues nos mandarán un mensaje acá a los que están presentes solo quería hacer una precisión respecto a algo que el joven decía y que se ha repetido del tema eleccionario y muchos de pronto ¿para qué sirve esto? no sé cuántos historiadores habrá aquí o al menos conocedores o amantes de la historia pero durante toda la época colonial hubo algo que fue el gobierno de la república en armas y el gobierno de la república en armas no estaba sujeto a la constitución española que era la que regía en Cuba era un gobierno independiente el que regía la isla y ejerció total presión y es precisamente ese gobierno de la república en armas el que logró llevar adelante toda la guerra la organización de la guerra y que al final de una u otra forma en 1901 tuviéramos una nueva república entonces que tengamos un gobierno que no sea reconocido por el gobierno eso no es lo importante si logramos que ese gobierno y esa elección y esa nueva guía de la oposición esté donde esté sea reconocida por los cubanos y sea reconocida precisamente por las instituciones internacionales y los organismos internacionales entonces desde donde estemos vamos a ejercer presión sobre el gobierno y no sabemos hasta qué punto pueda llegar esto solo un comentario para que sepamos la importancia de las elecciones y de un gobierno que sea reconocido internacionalmente y primeramente por todos nosotros bien buenas noches a todos mi nombre es Nora Salvias soy médico cubano y sabes cuando hablaste me sentí muy identificada contigo yo quiero la Cuba de la que él me habla yo quiero una Cuba en la que una profesional como yo que fue hecho años a la universidad no tenga que emigrar que me quede en mi país haciendo mi profesión con dignidad y que tenga un sueldo digno pero las situaciones me obligaron a estar acá doy gracias a este país que me abrió las puertas muchas gracias soy muy bendecida de estar acá pero el estar acá no quiere decir que me voy a quedar callada todo lo contrario yo y más de 13 mil profesionales de la salud del deporte y de la cultura nos hemos unido en un grupo que se llama no somos desertores somos cubanos libres queremos una Cuba libre dignidad para los que estudian para los que se sacrifican queremos que todo el cubano se sienta digno de pararse en cualquier país del mundo y decir sabes que yo soy cubano eso es lo que queremos pero nos hace falta unidad y eso es algo que nos viene golpeando desde hace años los cubanos nos unimos y en vez de darnos ánimos de alentar o sea vamos a hacerlo como podemos hacerlo vamos a buscar soluciones empezamos a criticar empezamos a difamar empezamos a usar palabras agresivas con falta de respeto y saben que cuando tú no respetas a la oponente a la persona que está diciendo algo que quizás a ti no te gusta definitivamente tú no vas a ser respetado entonces mi respeto lo tiene un pacu lo tiene somos más lo tiene Hiberta Soler lo tiene todo aquel que se levante en contra de lo que no es digno en contra de lo que no es justo usted le será y la tiene mi respeto usted ofrece a la Cuba que yo quiero por lo menos a título personal la que yo quiero vamos a buscar unidad porque saben que yo vengo de una Cuba donde muchos cubanos tuvimos que salir de misión yo estuve en misión en Venezuela tuve miedo tuve hambre tuve que suturar la cabeza de un paciente con una pistola amenazándome de muerte y saben que Cuba me mandó de misión y no me enseñó eso en mi contrato usted se lo mostraron doctora verdad que no allá atrás tengo doctores que vienen conmigo y estoy segura que ninguno de ellos leyeron en su contrato que en Venezuela iban a pasar estas dificultades saben por qué porque Cuba nos utiliza a los profesionales a los que estudiamos nos envían a otros países cubanos el gobierno de Cuba nos utiliza y nos envía a otros países para llevar recursos al país que nunca es utilizado en el pueblo porque si yo cobraba en Venezuela dos mil o tres mil bolos bolívares que como ellos le dicen donde están los millones de dólares que aportan las misiones de Cuba en que fueron empleados en hospitales no lo creo en calles tampoco lo creo en educación supuestamente gratuita no eso le gusta el sacrificio a mi madre yo no tengo nada gratuito prefiero algo con caridad que no sea gratuito yo quiero una Cuba digna les invito a todos los que están acá quizás no sea el marco quizás muchos cuando escuchan de mi grupo creen que estamos pidiendo regresar a Cuba no se equivoquen yo no quiero regresar al lugar donde tuve que salir tuve que salir a escondidas huyendo pasando miedo cruzando fronteras poniendo mi vida porque no es un país en el que yo quiero vivir actualmente les invito a que visiten nuestro grupo a que conozcan nuestra causa a que se unan porque esta no es la causa solo de nosotros esta no es la causa de solo los que mantenieron misión como yo como la doctora como mis colegas de atrás esta es la causa de todos los cubanos que tienen derecho y tienen la libertad de movimiento de entrar y de salir de Cuba cuando esté muy inconveniente porque Cuba es de todos es del gobierno entonces vamos a unirnos criticar menos vamos a criticar menos si Cuba es mía Cuba es de Raúl y de Canel menos es mía es tuya de tu abuela de tu mamá de tus hijos criticamos menos a mi no me interesa si eres de un Paco no me interesa si eres de Cuba decide a mi no me interesa nada de eso cuando yo hay una reunión con cubanos yo no me pregunto a que partido pertenece yo no me le digo tu quieres una Cuba libre yo también y nos hacemos amigos intercambiamos teléfonos o hacemos opiniones no podemos hacer eso nosotros todos nos podemos venir hasta la cara que entramos vamos a irnos vamos a irnos muchísimas gracias de parte de todos bueno buenas noches mi nombre es Carla yo soy olinera los olineros tenemos tremenda historia maldita el otro el otro pude allá atrás no es cierto yo le decía a Eliezer allá abajo que yo la primera vez que vi el video de Eliezer quien se acuerda del video de Eliezer de la UCI verdad señores yo tengo 20 años yo vi ese video con 10 años y con 10 años yo entendí que el país en el que yo estaba viviendo no era el país con el que yo soñé nosotros somos patriota porque a cada cubano le duele Cuba o no más que nada entonces mi tema es la historia ¿cuántos hemos leído la constitución de 1940? la que juró Fidel que no iba a cambiar cambió ¿cuántos nos hemos leído las dos constituciones? ¿cuántos nos hemos leído 1984? tenemos que hacerlo unámonos por el país que queremos olvídense de las elecciones ahí hay una persona que nos está brindando lo que nunca nunca nos han dado unidad amor señores donde se levanta la bandera de la estrella y solitaria ínquese de rodillas porque el rojo el azul y el blanco nos corren por las venas lloren sin que llorar Eliezer hizo una prueba de historia al principio yo quiero hacerles otra ¿cuántos años tiene la república de Cuba? desde que la nombraron república 117 años en esos 117 años en solamente 60 se habló del comunismo nosotros vamos mucho allá del comunismo ármense ármense que nosotros sí podemos tumbar aquello que no nos permite disfrutar el país que tanto amamos ya no somos de Cuba más jabón más vice venimos de todo tipo eso es todo buenas noches ante todo sencillito quiero comenzar por esta frase tengo uno de la alcanta disculpa Melissa hay dos cosas en el mundo que nosotros no no escogemos el lugar donde vamos a nacer y la familia a la que vamos a pertenecer a partir de ahí todo nos trazamos y nos damos ideas y elegimos ejemplo yo no elegí que ella o ella o ella estuvieran aquí pero así ha tenido que hacer como me han dado la oportunidad también en la vida a saber elegir como por ejemplo yo elegí que aquella persona que está ahí atrás que se ponga de pie por favor fuera mi esposa es mi esposa ¿por qué? porque yo lo elegí yo quiero elegir mi presidente yo quiero elegir cualquier persona que haga y sea capaz de formar cambios en la vida por eso te digo Alisa mi respeto tienes todo mi apoyo para formar parte de Somos Más ¿por qué? porque yo quiero elegir aquello que va a crear cambio cambio positivo en la vida cambio positivo para mi familia que está en Cuba no tengo pena en decirlo eso iba a ser eso iba a ser hace tres años que me dio la difícil tarea de decir caballero ya yo no aguanto más esto esto no sirve esto cada vez va más más para atrás más para atrás pero a la misma vez soy licenciado ciencias exactas seis años metido en un pedagógico pasando hambre pasando miseria pasando necesidad el esfuerzo de mi madre lo que pude cuando salí de ahí a una escuela a dar clase ¿de qué me sirvió? sí ¿de qué me sirvió? la enseñanza licenciado en ciencias exactas matemáticas física informática ni modo esto me sacaron de la escuela simplemente me sacaron de educación me votaron por mis ideas porque no las compartía no estaba nunca de acuerdo ¿qué tuve que hacer? ponerme a trabajar en la construcción qué bonito licenciado en educación mi sueño trabajando en construcción dije no cogí diez tanques azules de cincuenta y cinco galones los uní hice una base y palmar está bueno ya me cansé ¿cuántos balceros hay aquí? mi respeto como mismo mi respeto a aquellos que vinieron cruzando la frontera si difícil es la travesía por un lado difícil es la travesía por el otro yo quisiera yo antes de salir de Cuba hice un juramento y lo voy a y lo voy a lograr mejor lo estoy logrando no visitar mi país hasta que no esté el presidente electo por mí o alguien o el pueblo lo eligió son las altas horas no tengo pasaporte todo el mundo sabe los barcelos pueden ir a Cuba no comparto que hay idea como bien decía la compañerita de aquel que se pone una cadera de aquel que se pone un par de zapatos filas no hay ir a especular pero si comparto la idea de tener una Cuba libre de tener una Cuba donde yo pueda decir miren ese de presidente ¿quién lo eligió? yo lo elegí y este tema y este partido y este vaya no sé ni cómo decirlo se lo dije a Chucho los otros días soy seguidor de Chucho se lo dije a paparazzi con 126 mil seguidores que tiene ese muchachito 126 mil el 10 el resto en la cifra fue capaz de no hace mucho sacar de la miseria una familia que estaba prácticamente de nada pero ¿con qué? con hecho con hecho eso es lo que eso es lo que hace falta unidad hecho demostrarle a aquel cubano de a pie que sí que sí se puede no hay discusiones no hay enfrentamientos no no a la violencia señor y Eliezer hoy te lo digo y te lo ratifico cuenta conmigo para la unión que somos más eso es a todos Eliezer permíteme darte la mano bien Eliezer saludo para ti para todas las personas que han venido esta noche aquí mira una pequeña diseña para poder decir algo mi activismo como opositor de Cuba estuvo siempre unido a José Daniel Rafael García cuando el movimiento Cristiano Liberación y a su vez Ubaldo Payán yo quiero hacer un detalle para que vean como los cubanos a veces trancan frenan las cosas cuando el proyecto Varela que seguro todo el mundo conoce en el cual fui activista de él y de verdad que creo el proyecto Varela como creí también una de las cosas que trancaba eso ¿sabe cuál era? muchas personas le decían a Ubaldo que los cubanos de aquí del exilio no lo podían firmar y ya eso era algo para atacar a Ubaldo por supuesto la firma que valía era la de Cuba y fíjate algo que ya hacía un tramo y es algo que pasa diariamente se están preguntando mucho de que qué sirve lo que quieres hacer yo lo que diría vamos a hacer lo que tú quieres hacer y después vamos a ver para qué sirve eso es lo que debemos hacer se te dice de que para qué elecciones pero que tú se den cuenta que con las elecciones lo que tú quieres es unidad y eso es lo que están buscando yo te entiendo y tienes mi apoyo es lo que quería decir y de verdad hola muy buenas noches a todos mi nombre es Eduardo Darna bueno mi primera mi primer punto yo tengo tres punticos mi primer punto es una sugerencia que quiero hacerle sobre las elecciones me parece que hacer elecciones para llamar a un gobierno desde mi punto de vista no sería lo más adecuado yo estoy de acuerdo pero mi idea es que debe ser como un bloque opositor no un gobierno paralelo al gobierno de Cuba es que es así como tú lo dices así si es así entonces está bien pero ok lo que entendí era que iba a ser como un gobierno paralelo y no me pareció como lo más adecuado es decir me parece que se debe llamar y construir un bloque opositor que aglutine a la mayor cantidad de agrupaciones opositoras posible con el apoyo de la mayor parte de los exiliados de la oposición pero no un gobierno paralelo lo otro son dos preguntas que si la puede responder lo más concreto posible sería el ideal no prometo nada toque lo primero algunos de aquí venimos también a conocer un poco sobre las estrategias que tiene somos más primero para todos queremos establecer una democracia en Cuba pero para eso hay que derribar a la dictadura ¿qué estrategia tiene? somos más para derribar a la dictadura se ha hablado un poco del uso del internet de empoderar un poco económicamente a las personas ok y lo otro que quiero preguntarle ya es más concreto a cada uno de nosotros a todos los que estamos acá y a todos los que vivimos fuera de Cuba ¿qué podemos hacer? concretamente cada uno de nosotros como ciudadanos normales regulares que tenemos un trabajo normal que no somos importantes que nadie nos conoce ¿qué podemos hacer para ayudar a atraer la democracia a Cuba? gracias a ti bueno ya voy a aprovechar para quedan 20 minutos el que tiene un nudo en la garganta soy yo realmente bueno vamos a empezar por algún lado lo primero el tema de cuál es la estrategia de somos más bien la estrategia de somos más es hacer lo mismo que ha pasado en Cuba con los televisores que está viendo cada familia en Cuba el gobierno cubano no le ha dado televisores pantalla plana a nadie sin embargo ya nadie ve los televisores del pulón largo ¿cómo cambió la tecnología en Cuba? ¿quién lo propició? ¿quién hizo que nuestros hermanos vieran el mundo a color? ustedes siempre se plantea la democracia en Cuba como un proceso de tumbar algo y a mí que todo lo que hago en la vida me viene de la inspiración de mis guajiros ustedes han sembrado plátano ¿alguien ha sembrado plátano? ¿no han sembrado? hay unos cuantos tomates entonces tú sabes que el guajiro no pica la mata hasta que no hay un hijo que está al lado que es más fuerte que la mata nadie se tira del barco en mar abierto hacia el mar todo el que hace un cambio trascendental en su vida lo hace al menos si está bien de la cabeza hacia mejor nosotros somos el hijo más sano de plátano nosotros somos un barco más rápido más moderno y más veloz que el partido comunista y esa es la idea que tenemos que meter en la cabeza de cada cubano yo creo que somos más que estas elecciones no son para validar somos más vamos a estar claros estas elecciones son para que participen todos los movimientos políticos de oposición y yo les garantizo que somos más no se va no va a virar la mesa a última hora yo les garantizo que somos más no va a ser secesionista ni que cuando gane otra organización nosotros vamos a decir que fue fraude yo les garantizo que vamos a respetar eso pero yo creo que cuando los cubanos tengan una referencia de éxito de progreso de verdad de elecciones de democracia distinta al modelo en el que están viviendo ahora nosotros no vamos a tener que derribar la dictadura la dictadura no va a tener quien la sostenga que es muy distinta para mí tenemos que ser ese proyecto sano nacional que esté en boca de la gente que cuando las personas digan oye no hay pan o está el bache o está el otro claro lo que hay que hacer es que acaben de estas personas democráticamente electas a gobernar este país que digan realmente usted no es mi presidente entonces no sé si se entiende el punto de que para cambiar algo no siempre hay que enfocar la lucha en destruir algo que ya está destruido eso es tirar bala por gusto yo a pocas veces pierdo un minuto de mi vida convenciendo a las personas de que Fidel fue amado pocas veces pierdo un minuto de mi vida en eso los hechos lo demuestran usted visita cualquier pueblo de Cuba y hay dos frases que todo el mundo le va a decir sobre todo los viejos cuando usted va caminando por cualquier pueblo de Cuba hay dos frases que se repiten esto fue esto era si o no ahí fue el cine ahí fue el billar ahí era el bar de Don Antonio ahí fue donde enamoré a la vieja llegué en la yegua y la amarré aquí y la miré así atravesado le dije quiero bailar contigo hicimos es que prácticamente todo lo que nos hace orgullosos de ser cubanos desgraciadamente fue o era entonces para mi el objetivo principal que tenemos que lograr para inspirar a un pueblo a autoliberarse es impaginar a cada cubano de una fe y una esperanza en el futuro y lo vamos a hacer unidos y les digo lo mismo que dije en que corra la yegua yo lo he soñado yo lo he soñado yo lo he vivido ya yo no sé si yo soy mediunidad no sé pero yo el sexo de mi hija y la libertad de Cuba la tengo clarísimo antes de verlo por eso me gané el derecho de ponerle el nombre porque el cuchillo y la tijera falló las hojitas todo lo que hacían decían que los hombres que tenemos la barbita así que bueno todo eso es varón y yo soñé que estaba bañando a mi hijo y le dije a todo el mundo es hembra y a los ocho meses que le pudimos hacer un ultrasonido porque el aparato en Cuba estaba roto pero vinimos nosotros nos vinimos a entrar del sexo de nuestra bebé aquí un mes antes de parir y cuando dijeron hembra todo el mundo se quedó asombrado y ahora yo le pongo el nombre y eliezer significa en hebreo ayuda de Dios me enteré hace poco también gracias a internet y elisa significa la que Dios ayuda y me siento orgulloso de eso pero les digo que hay un sueño recurrente que tengo que es que estamos les voy a decir textualmente lo que soy estoy en un pueblo de Cuba de esos pueblitos que tiene Cuba que nadie sabe el nombre y estoy caminando por una especie de boulevard y hay personas veo chinos indios no sé personas que son como inversionistas o personas del mundo entero y un grupo de cubanos y estamos recorriendo ese boulevard y yo miro un lugar que es como una academia de baile algo reluciente lleno de cristales por todos lados y yo me tiro el chiste que digo oye y eso es estatal y todo el mundo se ríe y dice no no mira ahí está el dueño y sale un cubanito que dice no no ese es nuestro negocio ese es el negocio de nuestra familia y yo he venido de aquí sobre todo a compartir eso con ustedes porque estoy seguro que los constructores de ese sueño también están aquí así que bueno ha sido una noche súper especial la mejor reunión dicen que empieza cuando se acaba la reunión ayer en Cape Coral cuando se acabó aquello nos quedamos cuatro horas más en los pasillos hubo personas que encontraron trabajo hubo personas que encontraron un médico para ir hubo personas que encontraron personas con quien hice de vacaciones friki con friki el otro bueno en fin la gente me describió y me decía oye ese encuentro fue una bendición para mí incluso había familias que vivían en diferentes pueblos aquí hacía 10 años cuando se veían y me alegro de haber sido el pretexto para que se volvieran a juntar tal vez mi especialidad es juntar cubanos y ojalá pueda hacerlo hasta el último día entonces miren aquí tenemos el tema del que más se ha acusado a la oposición durante toda la historia es quien la finanza yo me propuse cuando dije o sea dije cuando dice el indoro del programa que era de humorista me miré al espelho y me dije mi mismo cuando sea opositor es el primer muro que yo voy a derribar no hay ningún gobierno en el mundo ninguna nadie que pueda decir yo le he pagado un salario y he caminado así o apeteado por todo el mundo con una en la frente muy en alto en que nadie puede decirme yo financio el ISRAMI y por tanto responde tal vez a lo que yo digo no y me dijeron en una reunión con la seguridad del estado en una reunión donde yo estaba dentro de un calabozo me dijo un coronel ven acá si ustedes creen que los cubanos los apoyan ¿por qué ustedes no les solicitan que los cubanos los financien? porque desde Martí a Fidel y todo el mundo realmente con el apoyo que contaron fue con el de los cubanos ¿por qué ustedes viven contando con todo el mundo menos con los cubanos? ¿no será que no los apoyan? y yo decidí que a esta persona yo le iba a dar una inmensa galleta sin mano al demostrarle que los cubanos somos capaces de llevar sobre nuestros hombros nuestra responsabilidad hicimos algo muy humilde imprimimos una tacita con el logo de nuestro movimiento no hicimos tacitas de un Paco y de otros movimientos porque no tenemos derecho de autor para hacerlo creo que a cada quien le corresponde a Daniel le corresponde venir acá y cuando venga aquí les pido a todos que asistan y que inviten a más personas porque yo he disfrutado mucho de conversar con José Daniel que les digo sinceramente es una persona increíble pero yo vine con mi proyecto humildemente que es el que yo tengo imprimimos unos stickers para los carros que nos los han pedido mucho algunas calcomanías que las tacitan en fin la persona que nos haga cualquier modesta donación siempre que alcancemos a repartirla creo que en el carro traemos dos cajas más alguien incluso la puede buscar si no hacen si no alcanza nosotros le vamos a no es que le estamos vendiendo una tacita si no le damos nada hay personas que nos iban a ayudar de todas maneras pero yo quiero que cuando ustedes se levanten por la mañana y vayan a tomar su café con leche lo primero que vean sea ese símbolo de unidad entre nosotros ok porque somos más es una convicción somos más no es una frase vacía no lo pusimos ahí por gusto pero somos más no solamente significa que somos más los que queremos ese cambio que yo creo que sí significa somos más serios somos más tolerantes somos más democráticos somos más cívicos somos más respetuosos somos más es un proyecto de construcción de nación pero somos más sobre todo es un proyecto de construcción humana nosotros queremos que los hijos de esta generación sean mejores que nosotros a ellos les será más fácil continuar el camino si los educamos bien así que somos más es también un proyecto de educación por eso quiero agradecerle a todos el cara de hoy yo estoy súper contento con las personas que nos han apoyado y también con las personas cuyos señalamientos los voy a llevar muy presentes para ser un poquito mejor en lo que hacemos al terminar siempre cada encuentro de estos me siento con mi equipo con Carlos que está en Cuba con Osvaldito y analizamos todo lo que pasó y decimos caramba si esta persona tenía esa pregunta es porque nosotros no la habíamos respondido por tanto tenemos ahí a lo mejor un millón de personas que piensan de esta forma o sea nadie se sienta mal por habernos hecho una crítica yo le quiero dar las gracias primero a todas las personas que nos criticó algo porque si cada skin alguien nos critica algo cuando lleguemos a donde vamos vamos a traer los zapatos limpios los dientes lavados el pelo peinado ahora si nos empezamos a fajar con cada uno que nos critica vamos a llegar todo es peluzado entonces para mi la crítica es un proceso de construcción así que amados los unos a los otros si entonces cuando bueno cuando hable esta excelente persona que acabo de conocer hoy ya es mi amigo y lo quiero invitar un día a Cuba venezolano bueno yo ahora va a estar acá en la mesa nosotros tenemos bonos oficiales con cuña donde a cada persona que nos apoya en algo hay personas que nos apoyaron con la habitación esta noche aquí hay personas que nos apoyaron con este local hay personas que nos apoyaron con una recarga y hay personas que nos apoyan con 5 dólares con 10 dólares con 20 dólares a todo el que nos apoye en algo nosotros vamos a tratar de darle un presente y le vamos a entregar un bono oficial con el cuño de Somos Más si perdemos que es una posibilidad que yo no la contemplo como les decía al principio no habremos perdido tanto tal vez porque no estamos basando este proyecto en la fortuna de nadie sino en un pequeño granito de cada cual si ganamos es incalculable como vamos a multiplicar esos 5 dólares y además para todo el pueblo entonces es todo lo que le tenía que decir hoy quedo a su entera disposición gracias bueno como ya les dijo el amigo Eliezer soy venezolano mi nombre es John Granado el asistir por casualidad a esta reunión para mi ha sido muy interesante porque Venezuela atraviesa una situación caótica yo creo que más lejos de lo que está pasando en Cuba lo está pasando Venezuela Venezuela hoy por hoy envía a Cuba recursos alimentos medicinas cosas que los venezolanos los necesitamos nuestras familias viven de las comidas y de las medicinas que nosotros enviamos de fuera en Venezuela hoy por hoy un sueldo equivale a 50 centavos de dólar en un mes mi hermano se fue para Chile porque su su cheque del mes fue de 50 centavos de dólar o sea estamos pasando una situación caótica te admiro Eliezer por lo que estás haciendo porque nosotros los venezolanos en la disidencia o en el exilio estamos trabajando muy muy fuertemente hoy yo pertenezco a una organización que se llama US Refugee an Immigrant la cual la presidenta es Carmen Jacqueline Jiménez en este momento está en la OEA nosotros somos miembros observadores yo personalmente soy miembro observador de la OEA y tuvimos hoy el gusto y el grato la grata noticia de que Venezuela fue expulsada de la OEA hay carta abierta inclusive para los Estados Unidos de intervenir a Venezuela ya no se le impide nada el esfuerzo que ustedes hacen es un esfuerzo que realmente bien vale la pena pero nada nada se hace si no se une nada se hace si nos criticamos unos al otro porque realmente no llegamos a ninguna parte todos tenemos que trabajar mancomunadamente unidos muy fuertemente unidos para lograr un objetivo porque si no no llegamos a ninguna parte ustedes ven yo voy a decir algo que a lo mejor molesta pero que ha pasado con la disidencia en Miami se ha encargado de vivir a cuenta del gobierno de los Estados Unidos porque no hacen nada por Cuba lo que hacen es criticar el gobierno pero de ahí no pasan no hay una fuerza de oposición en Cuba en el exilio yo creo que con este señor ustedes están logrando algo síganlo a él lo conocí hoy y lo conocí por circunstancias que me llamaron a las 4 de la tarde él viene en camino León por favor ayúdenos las puertas de la Teresita siempre estarán abiertas para usted señor la familia de la familia su causa es nuestra causa nosotros no lo vamos a abandonar ni nunca vamos a abandonar Cuba Venezuela espero que algún día sea libre como lo será Cuba pero trabajaremos a un bien común por la democracia y por el pueblo no trabajaremos para nosotros señores gracias por haber venido a este señor que le doy un ejemplo por favor síganlo síganlo porque en él tienen un líder muchas veces muchas veces nuestras causas fracasan por ausencia de líderes y líderes natos reales este señor es un líder aprovechenlo bueno y para cerrar esta noche les quiero pedir yo a ustedes que por favor me permitan hacerme un selfie con ustedes entonces ¿cómo sería el próximo encuentro? ¿cómo sería todo sería normal por internet por la página que ustedes tienen? nosotros vamos a estar a principios del mes que viene publicando una propuesta integral para lo que hemos acordado perdón lo más importante que quería decirle era que este señor tiene que volver a Tampa tú tienes que volver a Tampa porque Tampa va a ser tu casa aquí están todos tus amigos que te esperen y que te quieran y que te quieran y que te quieran esta es tu casa en tu grupo en tu club lo que sea como hoy de los que habemos aquí que queramos incorporarnos lo podemos hacer por unos segundos sería bueno crear también un fondo una cuenta bancaria donde el cubano que quiera mensualmente quiera mandar un dólar cinco dólares diez dólares para ayudar a la causa de Cuba eso sería magnífico ese pensamiento de que somos una sola Cuba nos han querido dividir todo el tiempo poniéndonos en el otro lado de la acera y haciendo lo mismo gritándole a la otra vez no vamos a solucionar el problema tenemos que unirnos y ayudar a eso a Cuba tres millones de cubanos que vamos en el exilio aunque sea con un dólar al mes que podamos ayudar y que no nos tire más en la cara es mi dinero y si lo quiero donar a la causa de Cuba ¿por qué no? o sea que no nos tire más en la cara que tenemos que coger el dinero de los americanos que si son pagados por los yanquis que si son no sé qué no vamos mira a ver si pueden hacer algo así bueno respondiendo somos más tiene un blog oficial cuya dirección es somos más Cuba punto com en ese blog oficial hay un botón donar o contribuir o colaborar colaborar y hace link a varias opciones colabora y hace link a varias opciones una donación puntual o sea la persona que quiere dar cinco dólares y ya usted puede seleccionar una palomita creo que es donde dice hacerlo mensualmente y ya usted lo pone ahí y sabe que ese dólar o esos cinco dólares mensualmente lo va a estar poniendo en la causa y tenemos una cuenta bancaria que no manejo yo ayer explicaba que lo manejo un trio y dos otras personas más hay una dirección financiera que no tiene que ver nada conmigo porque así he diseñado mi movimiento y yo creo que son cosas que yo debía explicarle para que ustedes lo conozcan nosotros quisimos en somos más superar todos los errores del pasado que nos han pasado personas yo llegué al exil y me dijeron oye nosotros le entregamos cinco mil dólares en el bolsillo a culano o a mengano y nunca más supimos eso por eso no lo apoyamos más entonces nosotros queremos que somos más sea la maqueta el ejemplo de lo que queremos hacer en el gobierno en Cuba un gobierno donde cada cubano puede entrar a internet y ver el presupuesto nacional ver los proyectos en que se está gastando ese presupuesto un presupuesto que va a ser constituido con los impuestos de todos nosotros y por eso estamos haciendo el experimento con nuestra propia organización pueden estar seguros que el IESEM no paga la renta con ese dinero si te pones a si profundizas debiera para dedicarse a eso sin embargo nunca el movimiento somos más me ha pagado un peso tampoco ni a Johanna tampoco Johanna y yo estamos ausentes de nuestro trabajo formal y estamos perdiendo estos dinero pero estamos ganando mucho más tenemos esa cuenta entonces simplemente es entrar en esa dirección y hacer eso ¿ok? ahora si usted se hace miembro pleno del movimiento usted tiene el derecho de recibir trimestralmente un informe financiero a usted como ciudadano trimestralmente le va a llegar un documento desgrosado donde usted sabe que saldo tiene somos más y en que se gastó lo que se haya gastado en ese trimestre y usted puede opinar usted puede decir le gustó o no le gustó tal o más cual cosa eso hoy un cubano no lo puede hacer en Cuba en ningún municipio en ninguna provincia y esa es la referencia del barco más veloz más fuerte más sólido que nosotros le queremos mostrar a los cubanos por eso yo creo que el que gane la pelea de la información gana la pelea del cambio ese es el punto entonces había creo que otra pregunta estamos puntuales no se preocupen yo solo quería decir que la opción de que viva ese dinero sería muy buena porque usted trabaja y no se enfoca 100% en eso estoy de acuerdo totalmente de ese dinero págese un salario págese la renta págese lo que haya que pagar bueno entre otras cosas yo estoy de acuerdo porque realmente si vas a trabajar a tener a tu familia en que tiempo usted va a enfocarlo en lo que nosotros queremos hay una cosa curiosa y me alegro que diga eso hay una cosa curiosa eh fíjense mentalmente hay amigos que me dicen oye tú tienes que estar en esto no trabajando ¿y esto qué cosa es? hay personas en el mundo que trabajan de catar virus hay personas en el mundo que trabajan de acostarse en la cama en el hotel a veces tan común realmente los países tienen la política que se pueden financiar entonces cuando son los narcos los que financian la política tienen un narco gobierno cuando es otra potencia otro país el que financia la política tiene un gobierno subordinado a eso yo creo que los políticos los países que se regalan a ellos mismos la mejor política es la que es financiada con el dinero de los ciudadanos y por tanto los ciudadanos exigen que esos gobiernos les respondan así la veo yo nosotros queremos llegar a la meta yo mejor que no lo haga porque ya caneta va a echar en casa ellos trabajan así ellos trabajan así que hay dinero los cubanos pues los pagamos los capitalistas yo soy cubano ¿no se te acuerda el dinero del capitalista? entonces el mejor que no lo haga yo pienso que sí que saca la boca bueno ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo lo va a cuestionar como bien escúchame escúchame bueno ahora mismo les tengo una noticia el salario de Díaz-Canel lo están pagando ustedes pero yo quiero yo quiero cuando le digan a Díaz-Canel oye Díaz-Canel ¿por qué tú no haces directa? porque la directa señores piénsenlo no hay no hay mecanismo más democrático en el mundo que usted pararse instantáneamente frente al pueblo y que el pueblo le diga mire la directa Maduro entonces mire la directa que hizo la fiscalía y dice bueno ¿por qué el 90% el 95% de las personas que están en la directa de Díaz-Canel lo apoyan? ¿y por qué Díaz-Canel no se atreve ni siquiera a hacer una directa? entonces ahí es cuando yo le digo compadre porque me van a mejor el salario que tú yo quiero especularle a Díaz-Canel como eso además yo no sé ni cuánto gana a Díaz-Canel pero con el mal trabajo que hace no le dejan pagar mucho tenemos que tratar de cambiar el modelo nosotros mismos de todas maneras yo me conformo con un salario de vendedor en McDonald's no le voy a pedir un salario de ingeniero informático pero si nosotros logramos fíjense yo no vine aquí yo no vine por economía yo sí vine por política y el sueño mío no es tener 10 millones de dólares en la cuenta aunque tampoco renuncio a ese sueño no voy a decir que después de aquí a 10 años cuando estemos en unas elecciones entonces se ven que después te tiran para atrás y dicen Eliezer usted dijo en Tampa si yo hago mi compañía de informática señores yo les voy a decir una cosa sin complejo cuando me preguntan ¿por qué tú haces política en Cuba? yo digo por interés por interés netamente interés mío individual yo quiero que mi familia viva mejor quiero que mi cuadra sea más linda quiero que mi pueblo del Yarey de Vázquez progrese y quiero sobre todas las cosas que yo progrese y quiero que mi hija Elisa no se ponga los chupameados que yo tuve que ponerme y no se pinche con la pina de Matacay así que tú haces política por interés obvio obvio ahora la diferencia es que yo quiero la prosperidad para mí y la prosperidad para todos los cubanos y la diferencia de Canel y Carru Castro es que ellos son ultra prósperos y el resto del país es sumamente pobre ok pero no tengo ningún problema en hablar de dinero ahora si dos mil personas se hacen miembro del movimiento y abonan una cantidad de cinco dólares mensual o sea un helado o un café por ahí en nuestra voz ya que si le sumas el parqueo ya es más ok nosotros podemos profesionalizar a tres personas tres personas y pagar un pequeño alquiler de una oficina dedicada veinticuatro horas yo no estoy hablando de ocho horas de trabajo no lo voy a cobrar por hora porque yo muchas veces me acuesto y se cansa Rachel de decirme oye tú sabes que hoy fui a la OCT y al final le digo ¿qué? pero llevo media hora hablándote tú ni en la almohada estás pensando no estoy pensando que mañana voy a dormir en el campo y no voy a decirle tal tal señores el que le haya dicho usted el que un político de corazón tiene horario de trabajo le haya mentido cuando usted es un político usted es un emprendedor en vez de ser un emprendedor empresarial que también podía ser un emprendedor empresarial es un emprendedor social usted se ha propuesto cambiar algo y eso lleva proyecto, visión desvelo, estudio una serie de cosas los políticos de verdad Esteban Lazo no se desvela por la noche Esteban Lazo tiene el mérito yo creo de haberse yo creo el único político en el mundo que es capaz de autodormirse a él mismo hablando eso es serio y es real tengo historia entonces no quisiera abandonar la estampa disculpa que te interrumpa porque te he interrumpido pero no quiero que abandones Tampa sin que sepas el lugar histórico en el que estás ahora mismo las cosas no pasan por gusto teníamos un local y no se dio se dio este no es una casualidad que tú estés hoy aquí es una causalidad tú estás parado ahora mismo en West Tampa y los cubanos de aquí saben donde estamos parados estás parado en el corazón de la cubanía de Tampa a una cuadra tú ya tienes en Florida Bakery que es donde venden pan con jamón la guayaba donde venimos todos los cubanos quizás hasta una vez al mes para comernos un dulce es cierto o es mentira y a tomarnos un batido de frutabomba de guanabana estás en el corazón de la cubanía de Tampa este restaurante fue hecho por cubanos es un ejemplo de lo que unidos de lo que un cubano emprendedor es capaz de hacer todo este barrio toda esta zona que tú ves aquí es de nosotros es pura Cuba un pedazo de Cuba ¿qué día ponen en la puerta? eso no lo quitan pero quiero que tengas que estés convencido de que llegaste al lugar correcto en el momento correcto de que este es el momento y que lo que estamos aquí no es una casualidad es una causalidad este es el momento y es lo que estamos haciendo hoy aquí me parece que es histórico así que regálense todos un aplauso porque estamos en el corazón de la cubanía de Tampa gracias entonces bueno quiero venir pronto antes de las elecciones para hacer el campaña entonces bueno yo ahora voy a estar con el tema de las personas que quieran colaborar algo pero antes que todo porque hay personas que se tienen que ir que todo vamos a hacerlo entonces aquí hay unos cuantos fotógrafos en la sala yo voy a pedirle lo siguiente fíjense somos más esos weblib es código abierto es wiki wiki somos más ok aquí nadie no 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 todas las fotos ustedes divulgan difúndanla hagan lo que quieran pero por favor más de un profesional tome la foto que ya me ha pasado alguna vez en la historia que la única foto que se tomó se echó a perder la tarjeta y es un problema eso no se recupera entonces por ahí tenemos no olvides tu nombre pero de Inier esposo de de Yaima que son cubanos profesionales en el tema de los videos ustedes han visto los documentales que hacen ellos busquenlo en Youtube aquí le dan propaganda a todo el mundo son unos creadores excelentes tú el que tenga una cámara por ahí bueno dos o tres personas que hagan una foto profesional y por favor nos las mandan para ponerle a la web y que nos veamos todas las caritas vamos a demostrar a partir de hoy que somos más no es una frase es un hecho ok vamos de la foto ¿cuál será el mejor lugar? yo propongo mira si quieres vamos a hacerla aquí vamos a quitarlo a mesa dale vamos a empezar conmigo ok vamos a hacer tres o cuatro líneas aquí un fotógrafo por favor un fotógrafo que acomode los altos atrás los intermedios adelante los que nacimos en el periodo especial más adelante que somos más bajitos cuando sea presidente quien te saluda Rafael Rafael te saluda una foto que baño es un fotógrafo que baño gracias por todo gracias por todo que linda como hacemos no tiene solo vamos a pasar vamos a pasar al salón del lado que tenemos una tarima y podemos tener dos niveles ok vamos a pasar al salón del lado pero mira vamos a hacer la foto general y después se quiere una foto particular dale entonces podemos organizarnos mejor no 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 esperate 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 no podes quitarle el cable yo creo que aguanto yo creo que aguanto ¿cuánto tiene? 30 ah está bien ¿ese es el suyo? ah venga yo a dárselo eso que aterita con salida y todo eso ya sabía yo yo sabía que angelita lo que es la justificación para ver el integrado bueno ya eso ya se hubo posado si yo sé eso ya me hubo problemas vean que una foto que tú subiste con una señorita en rolo ni idea de que tal no sé de qué foto no se preocupe que ya lo van a enterrar con esa foto a ver el fotógrafo es el que tiene el ojo es el que sabe ¿dónde están los fotógrafos? oye voy a tirar uno tú vas a tirar uno oye no se la venda es importante que lo veamos todo 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 es el hecho entre en más por favor ahí está ahí está entre en más con una bandera cubana por favor tú sabes que ando ¿dónde está? ¿la traigo? listo voy la próxima vez que venga sí wiki ¿ya tiró? no ha tirado ha tirado un 10 segundos todavía no se mueve mira a ver si me salió barriga así que tienes que arreglar el llaret de barque exactamente pero ahí vamos a empezar pero la mitad de la gente nota la foto ahí es donde mejor está ya estamos bueno gracias a todos oye los fotógrafos quiero hacer una foto con esta generación con los muchachos gracias 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 ¿quién es el último? ¡Gracias! 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 No, nosotros Bueno, pues... Listo Ya, tienes cuatro Gracias, gracias Pégate un poco Gracias por todo ¡Gracias por todo! ¡Heyy, Joel! Oye, tremendo piquete aquí. Y lo bueno, ¿qué es? Yo me tiro, pero tranquilo. ¿Qué quiero? Pero ya tengo la verdad. Gracias. Arriba. Otro. Ahora vamos al revés. Se la mandan a ella. Sí. ¿Salió? Esto es Android. Hay que poner en el programa que todos los cubanos tengan iPhone. No, yo no me llevo la iPhone. Porque no tiene iPhone. Cuando lo cojo tú eres. Yo estaba en Android igual. De la mañana para la mañana. Ah, mire. ¿Tienes que tengo씨to? Son 60 millóns. ¿No hay aquel couple? Sí, es que creo que no tengo un emotional. Quiroga, vamos a tomar nosotros cuatro, nosotros cuatro con él y tu teléfono. Ahí vamos a ver. Ok, este es el bácter. ¿Las cadenetas nos van a tirar el bácter? ¿Dónde estuvo? Y las cadenetas nos vamos a tirar el bácter. Oh wow, perfecto. Ahí vamos a hacer una foto, todas las fotos, vamos a hacer una selección y vamos a publicarlas todas para que todas las puedan ahí. El sitio web está del sitio web. Tú vas a pasar por WITRANFER, ahora vamos a poner de acuerdo al final. Va a estar bien interesante, ahí está toda la historia de dónde el pasaje del atentado a Martín. Mira la foto, si no te va a hacer un atentado. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por ver. Gracias. Me ha salido. Un caso social. Sin batería. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Solo somos de Baracoa, los cuatro? Oh, yo estuve en Baracoa en Imea. Uno de mis tres mejores amigos de la UCI, se llama Walberto y es de Imea, de Baracoa. Trabaja en Jovell Club allí. Y a mí me impresionó que cuando fui a Baracoa, me bajé de un trencito, algo por la zona, la línea así, una cosa muy... Y cuando me bajo, hay un señor con un periodo que me dice, elige ser obvio. Entre cafetales ahí y aquello. Yo no sabía que había caminado tanto aquello. Pero me encanta Baracoa. Es una lástima que usted está mal gestionado. Sí. Porque Baracoa pudiera ser multimillonario con la riqueza natural que tiene. Muchos recursos naturales tiene. Muchos recursos naturales. Los ríos te puedes tomar el agua. Es de los mejores lugares que tiene Cuba. Se toma el agua así que te toma el agua. Para que tú veas, de los mejores lugares que tiene Cuba y de los más pobres. Baracoa tiene la mayor reserva de agua. ¿Y cómo se llama el coquito rico este que hacen ustedes? El cucurucho. El cucurucho en la llagua. En la llagua. Envuelto ahí. Oye, las piernas que tienen la gente en Baracoa. Las mujeres. Las mujeres. Que subir las lomas, esas tienen unas piernotas. Sí, pero te falta ir a Baracoa, la ciudad. Para que veas. Bien, bien bonito. Un día tú me darás un recorrido. Gracias, hermano. Te agradezco por habernos ayudado en la filmación. Te debe doler la mano ahí, pero bueno. Esa es la tarea de hoy. Y mi esposa también que te ayudó más que yo. Gracias, hermano. Gracias. 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 ¿Dónde estará mañana por hoy? ¿Eh? ¿Mañana? Mañana. quiero hacer un recorridito por la mañana para conocer un poquito de Tampa porque a veces voy a una reunión y virus y no puedo decir que conocí nada porque y quiero ir a algunos lugares históricos, al pueblito este donde Martí le habló los tabaqueros y voy a estar por ahí así que como a las 10 o 11 nos podemos si están por ahí, tomamos un café todos juntos o algo, así que planifíquense ya me tengo que ir ya tienes el teléfono esa es la misma yo tengo la mía llámame cuando me levantes te llamo yo estoy disponible como te dije y ya mañana te hago el recorridito estoy pensando en algún lugar que tenga un yo soy experto siempre lo hay y las pocas cosas que yo presumo es hacer un buen así que ando probando por ahí a ver la competencia que tenga, porque ese va a ser mi negocio en el futuro no, no, no le van a faltar dos o tres cosas no me preocupes es la mi esposa es la licitación muchísimas gracias y este es el partido aquí chicos, si me parece, no sabe quién a Felipe Pérez Ró oye, a mí pero mira lo que parece pero mira lo que parece yo sé, yo sé es la versión mejorada no, lo he visto hablando no, lo he visto hablando usted era el administrador de donas agropecuarias no ve los puentes que tal se nota que por lo menos gane loco alto gracias por venir gracias a todos los movimientos bueno bien nos vemos nos vemos mañana dale hace poco de play contigo en la directa si ahora estaba mirando y dice yo te lo he visto ya salud dale gracias gracias sigo todo el tiempo ahí y voy a ver si algo más es duro eso lo voy a hacer gracias gracias dale gracias 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 por todo gracias por todo lo que está haciendo y lo que está haciendo todo y en el próximo año 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 sí quiero un día cubano aquí gracias hermano en el próximo año en el próximo año mucho más un placer una vez nos vemos un placer gracias un placer No, 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 no. No, 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 no. Salimos hoy. ¿Otra más? Este va a ser político de mi partido, tiene buena presencia. Bueno, yo creo que voy a despedir ya la directa aquí. ¿Dónde está filmando? Oye, muchachones. Ya tengo que despedir esto aquí porque todavía debo saludar a varios cubanos ilustres que están aquí y si me demoro más me van a retirar las llaves de este lugar. La condecoración de Hijo de Mérito de aquí me la van a retirar si me sigo demorando. Bueno, los quiero mucho. Gracias por estar ahí a todos. Miles de personas alrededor del mundo nos han seguido hoy y para mí ha sido de los mejores días de mi vida realmente. Gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias.